¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos una tarde más al super Stream de tarde Ay, Dios mío, cuánto drama hubo estos días, eh Mucho drama, mucho drama, mucho drama Yo cada vez que me hago más mayor Más me río del drama Más me divierte el drama Más me parece el drama una parte core importantísima de la vida De verdad, eh O sea, es una parte esencial Porque te ayuda a lidiar con él Es mucho mejor vivir con drama Y con cosas problemáticas Con las que tienes que lidiar Que vivir una vida, eh Una vida sin obstáculos Una vida sin problemas Porque eso no existe No me mola que en Twitch se represente algo que no existe Lo que existe es esto Que es real y hay problemas, hay dramas Hay funadas, hay cosas Pasan cosas Y es como tiene que ser, me gusta que lo haya Porque representa la realidad Que no dejamos de ser personas Los que estamos aquí detrás de las cámaras, tío Y es una representación de la realidad cruda Que hay dramas, hay problemas Hay malentendidos Y se solucionan Y se puede solucionar delante de una cámara también No hay ningún problema Es bueno y es positivo Y aporta No es negativo en ningún caso Y tienen que de vez en cuando Verse cosas malas también en directo No podemos engañar a la audiencia No está bien eso O sea, es injusto Es muy injusto Que se intente engañar a la gente con ello ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Yo estoy bastante bien La verdad Estoy muy contento Porque estoy organizando Una cosa para las vacaciones de Semana Santa Que seguramente no vaya a estar aquí Iré de viaje Y estoy un poco revisando un poquito Qué viajes hacer Porque me gustaría también pasar unos días en Lugo y tal Entonces, pues, va Seguramente me vaya a quedar en Galicia al final O sea, me iré de viaje Pero por Galicia No creo ¿Para qué me voy a ir al Caribe? ¿O para qué me voy a ir a, yo qué sé A las montañas? Si a los Pirineos o a donde sea Si tengo todo en Galicia Todo eso ya lo tengo en Galicia A 100, 200 kilómetros de mi casa No necesito irme tan lejos, ¿sabes? Yo ya vivo en el paraíso Entonces, yo no tengo la necesidad Yo, si quiero playa Tengo las mejores playas Si quiero montaña Tengo las mejores montañas Si quiero casas rurales O vivir O estar más tranquilo Ya lo tengo Lo puedo tener allí Allí ya lo tengo todo Entonces, pues, bueno Veremos lo que acabo haciendo Y... Pero seguramente me queda allí Porque es donde más me gusta estar Eh... Hoy tengo temas Interesantes de los que hablar Hoy vamos a hablar otra vez Hacía ya un... Yo creo que un mes o dos En el que no hablábamos De monetización intensa Bueno, hablamos hace 3 o 4 semanas De lo de Twitch Que hizo un par de cambios En la monetización Y vamos a hablar hoy Que me habló desde YouTube Me hablaron desde YouTube Para... Para... Me hablaron desde YouTube Para comentármelo Mi manager de YouTube Me pasó... Bueno, me mandó unos cuantos Whatsapps Acerca del tema ¿Vale? Ha habido varios cambios Interesantes Acerca de la monetización De YouTube Y bueno, yo La mayoría de vosotros No sois YouTubers Pero seguramente Si os interese Porque va a haber cambios En cuanto a los insultos En cuanto a los tacos Es bueno El cambio Por lo que he leído Por encima Creo que es bueno Y creo que es positivo El cambio Creo que vais a poder disfrutar Del contenido Mejor De lo que lo estabais Viviendo hasta ahora Creo No lo he leído todo Lo quiero leer íntegro Con vosotros ¿Vale? Para ver si Si realmente los cambios Van a tener un impacto real Y van a ser algo que Que modifique lo que hay En la actualidad O no ¿Vale? Lo veremos ahora Dentro de un ratito Y también vamos a comentar Varios temas de actualidad Que hay por aquí Es el que estaba El 30 de noviembre Del año pasado Nada nuevo Yo tengo entendido Que si que hay cosas nuevas Si no No entiendo Por qué tanta alarma Por parte de mi manager También os digo Lo que yo os voy a enseñar Es algo que viene directamente Desde Google Ella me ha pasado Varios Documentos de Google Que Bueno Supongo que serán públicos No sé si son públicos o no Pero bueno Yo los voy a leer aquí en directo Y Bueno Espero que sean públicos Vamos Son páginas de Google Que me ha enviado Vamos Cambios futuros y recientes De las directrices publicitarias De marzo de 2023 Que son distintos A los de noviembre de 2022 Que los tengo por aquí también O eso dice aquí Es que a lo mejor no es así No lo sé A lo mejor no es así Eh, Red Por lo menos aquí es lo que pone Pero Pero veremos Veremos si es así o no Tengo varios temas por aquí Que los voy a sacar Y el primero es un tema Un tanto triste La verdad El tema es un tanto triste Y es que lo tengo por aquí Pau Gasol Que es uno de los deportistas de élite Más importantes de la historia de España Eh, un jugador del NBA Que lleva muchos años en la puta élite Jugando en Eh, bueno En la actualidad Y en los últimos años Está jugando en los Lakers Eh Lo deja Después de un montón de años Performando a máximo nivel Lo deja Y después del fallecimiento De uno de sus mejores compañeros y amigos Al que todos queríamos Al que todos queremos Y queríamos mucho Que era Kobe Bryant Que eran compañeros en los Lakers Y, eh Deja el Deja la NBA Deja de competir A máximo nivel Aunque yo había leído Hace algún tiempo Que había ya dejado de competir en los Lakers No sé si estaría jugando en otra liga O algo así Porque es que no sigo la NBA Entonces Creo que deja de formar parte de los Lakers Porque de competir en máximo nivel Ya lo dejó el año pasado Creo, ¿no? O no Es que no veo el No veo NBA La verdad Ah, dejó la selección Ah, dejó la selección Vale, 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 vale Es que no estoy muy enterado Porque no veo NBA Porque no veo NBA, la verdad Ah, vale O sea, la dejó el año pasado Es que me acuerdo que habíamos leído Una noticia el año pasado De que se retiraba Y claro, leí la noticia Un poco por encima Pero no tengo tiempo Porque he tenido varias reuniones hoy Ah, y vale Y entonces lo que le quitan Es el número, supongo ¿No? Le han retirado la camiseta Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Lleva 10 años sin estar en los Lakers ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué coño dices? ¿Cómo que lleva 10 años sin estar en los Lakers? ¿Y en qué equipo estuvo en Norteamérica en el NBA compitiendo entonces? O sea, ¿lleva 10 años sin estar en los Lakers? Hostias Hostia, pues yo pensaba que había estado en los Lakers Hasta que se había ido Pues estoy muy Estoy muy desconectado de la NBA, la verdad Es que no se puede ver todo, la verdad O sea, estoy Con otras cosas Y no veo NBA Nunca me ha gustado la NBA mucho O sea, he visto muchos partidos Hace años Pero nunca Nunca sé un tema que me ha interesado mucho Pero sí que es cierto que el deporte español Pues sí que es interesante comentar Las cosas y tal Pero hostia, no lo sabía ¿Dónde estuve jugando? ¿En los Bulls? ¿Y en los Spurs? Vale, vale, vale No tenía ni idea No tenía ni idea Es que no sigo la NBA No me interesa, la verdad O sea, me he desconectado bastante del deporte tradicional Hace, pues sí, precisamente 10 años O sea, que lo que le han retirado es el número ¿No? Vale, vamos a ver el vídeo un poco Para ver lo que ha sucedido Número 16, 7 feet from Spain Pau Gasol Hace 10 años de Colos Lakers Nice move by Pau Gasol Pau Gasol Pau Gasol Again for the reverse Nunca perdió el... En una... Un 7-4 Ah, vale Ahora entiendo la mejor... Ahora entiendo mejor la noticia Entonces, le tuvieron el número Pero... ¿Y cómo es posible que le hayan tenido? Pero entonces no le tendrían la camiseta, ¿no? O se la tendrían históricamente Y la seguían teniendo A pesar de que jugasen otros equipos Porque me sorprende Por los derechos de imagen de un jugador Que las pudiesen seguir teniendo, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Le tenían la camiseta igualmente Aunque estuviese en otro equipo? ¿O cómo funcionaba? Han quitado el dorsal ya Pero ¿cómo seguían manteniendo el dorsal Si jugaba en otro equipo? Ya, ya, ya Retiran el dorsal A partir de ahora ningún jugador Podrá utilizar el 16 Ah, vale, vale Entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Vale, 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 vale Ah, vale Es que no estaba entendiendo muy bien la noticia Yo pensaba que... Porque la he leído muy por encima Las noticias las leo muy por encima Y las comento aquí Y me entero de ellas aquí con vosotros Porque no tengo tiempo O sea, para eso tengo una persona Que me busque las noticias Porque no tengo tiempo Tengo muchas reuniones y cosas Y no puedo... No puedo enterarme Y... Pero claro, ahora entiendo la noticia O sea, retiran el número Para que nadie lo pueda hacer, ¿no? Para que nadie lo pueda jugar, ¿no? Para que nadie pueda jugar con él Pues en los Lakers Nunca más, ¿no? Hostia, pues es un detalle muy bonito Por parte de los Lakers Un detalle muy, 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 muy bonito La verdad Claro, y él hizo un speech Entonces... Hostia, pues qué... Buah, qué desubicado estaba Yo tenía que... Él había estado en los Lakers Una temporada muchísimo más larga Yo pensaba que él se había ido Porque nosotros leímos Hace un tiempo No sé exactamente hace cuánto Yo creo que fue el año pasado Que él había dejado de... Porque no lo había recordado Pero lo acabo de recordar Ahora que hablé con vosotros Recuerdo que leímos hace un año O así La noticia de que él se fue al Barça O algo así Pero no sé si se fue de directivo O fue a jugar O no sé qué coño fue a hacer La verdad Supongo que iría a jugar Pero es que no tengo ni puta idea Porque no me interesa el básquet Pero... Pero recuerdo que habíamos leído una noticia No sé si había ido de jugador a retirarse O algo así Fue a jugar su última temporada Vale Pero jugaría ya mayor, ¿no? Vale, vale, vale Mmm... Vale Interesante, interesante Vale Está bien, está bien Lo hago por... O sea, es que me interesa Estar un poco ubicado, ¿sabes? Porque si no... No me entero, coño De las tal Discurso de Pau Gasol Completo y traducido Así de... Así de... Emotivo ha sido el momento Pero entonces no ha jugado tanto En los Lakers O sea, si no ha estado Eh... Si lo ha dejado en 2014 O sea, yo me acuerdo que Pau Gasol empezó antes de 2010 En los Lakers Pero no mucho antes Porque yo estaba en la universidad Cuando él empezó en los Lakers O sea, que él entró en 2009 O por ahí En 2008, claro Entonces estuvo Poco 5 o 6 temporadas Joder, yo pensaba que había estado 10 años o 12 en los Lakers Hostias, tío Qué desubicado estaba Solo estuvo 6 años Entonces Porque yo me acuerdo que Cuando entré en la carrera Pau acababa de entrar en los Lakers Y eso era 2009 O sea, que claro Ya llevaría un año Hostias Yo pensaba que había estado Mucho más en los Lakers Mucho, mucho más Vale, vale, vale Ya, ya, ya Interesante Qué animal, qué animal Es un animal la verdad Qué grande Qué grande, qué grande Me da pena por jugadores como él No haber seguido más la NBA, tío Porque siempre ha sido un deporte Que no he seguido Siempre he sido de fútbol, tío Y yo, cuando era jovencito Yo, cuando tenía 15 o 20 años La peña era muy sectaria con esto, tío O eras de NBA o eras de fútbol, tío Éramos súper sectarios Y en mi grupo éramos todos muy de fútbol Y veíamos mazo fútbol Pero NBA Muy poca, la verdad Muy poca Éramos súper sectarios Ah, el básquet Y eso, unos hijos de puta Éramos así O fútbol o básquet Había gente que le daba las dos cosas Pero La peña era muy sectaria Sobre todo antes Yo creo que ahora está un poco más globalizado ya todo Y que ya Estar interesado en los deportes Es un poco más general, ¿no? Pero Pero de aquellas, tío Yo me acuerdo que éramos súper sectarios, tío Y NBA Veíamos muy poca La mayoría de nosotros Solo veíamos fútbol Entonces, claro Yo de fútbol de esa época sí controlo Pero de NBA Estoy perdidísimo He visto muy pocos partidos O sea, he visto partidos Pero sí, a lo mejor he visto 30 partidos en mi vida De NBA No creo que haya visto más, ¿eh? 20 o 30 No creo haber visto más Y todo por finales Partidos muy importantes Y cosas así No mucho más, tío Me da pena Me da pena Porque hemos tenido varios muy buenos jugadores, tío En la NBA En esa época, tío Pero Pero bueno He estado muy desconectado Los respeto mucho Y les deseo lo mejor Pero es lo que hay Es que no se le puede pegar a todo, tío El tiempo que me pasaba el libro Estaba jugando al LOL No estaba viéndome partidos de la NBA Es lo que hay ¿Viste el vídeo de sorpresa Es que colgarán Su camiseta al lado? No he visto el vídeo de sorpresa No, no lo he visto Solamente quería comentar una noticia Por el tema de deportes Que sé que a muchos os interesa A mí también Bueno, un poco NBA no tanto Pero también es de interés general Y lo quería comentar un poquito Para que Para que lo sepáis Sin más Y que me alegro mucho por Pau Que al fin y al cabo Es un puto Es un puto referente Del deporte español Y bueno A él y a su hermano Les deseo lo mejor, coño Espero que les vaya muy bien Muchas gracias Raides Por los cinco Grande, muchas, muchas gracias Te agradezco mucho Gracias por apoyar el stream Te agradezco de corazón Vale, hablando también Un poquito de deportes Pero algo que genera Un poco más de controversia Quería enseñaros La siguiente noticia Y es que Atentos Porque se vienen Auténticas curvazas Auténtica lencería De moda La Fiscalía Denunciará Al FC Barcelona Por corrupción Continuada En el deporte Por los pagos A Negreira O sea El Barça Tiene una cantidad De problemas Con la Fiscalía Pero una barbaridad Yo no sé Cuántas tramas Debe tener el Barça Con estos temas O sea Es una puta locura La denuncia Señalará al club Como responsable Del delito Y también a Josep María Bartomeu Y parte de su equipo Directivo Por la administración Desleal Esto fue por Si no me equivoco Corregidme si me equivoco Porque esto pasó Ya hace bastante tiempo Esto es de todo Lo que pasó Con Bartomeu Que es el Anterior presidente A Joan Laporta Y tuvo un montón De problemas fiscales Con varios jugadores Y bueno Resulta que ahora Va a venir Una trama De leña Porque ¿Cuántos años Estuvo Bartomeu En el Barça? 2001-2018 17 años Estuvo Hostia Hace tanto tiempo Que cogió El... No En serio No es mucho tiempo Eso No No puede ser Joder Estuvo 17 años No es imposible No, 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 no Yo lo llamo Bartomeu Si, si Yo lo llamo Bartomeu Lo pronuncio mal Me la pela Lo hemos hablado muchas veces No le pienso cambiar el nombre No, no estuvo tanto tiempo ¿Cuándo lo dejó? Porque al anterior También había sido Joan Laporta ¿Cuándo lo dejó ¿Cuándo lo dejó Yo a Laporta Y empezó Bartomeu? No, no estuvo Tanto tiempo Ni de coño Estaría Menos de 10 años Yo creo que estaría 7, 8 años O 6 O... Bartomeu estuvo 4 años 4 años Estuvo Vale Eso me parece más creíble O 6 Pero 12 no, hombre No, no, no estuvo Tanto ni de coño Estuvo 4 o 6 años 4 o 6 años Estuvo 2003, 2010 Laporta 2010, 2015 Rosel Es verdad Me había olvidado de Rosel 2015, 2021 Bartolomeu Yo lo llamo Bartolomeu Yo lo llamo de cada vez De una forma Es que me la pela Es que no sabes Lo que me la pela Yo lo llamo Bartomeu Bartolomeu Bartoleu Y me la pela Y lo llevo llamando mal Toda la vida, tío Me acuerdo que En el máster Porque me acuerdo que Aún estaba O acababa de entrar No me acuerdo Me acuerdo que la peña Se reía mazo Cuando lo llamaba Porque estuvo muy En el objetivo Cuando se cambió De presidente el Barça Y me acuerdo que Lo llamaba siempre Bartolomeu Bartolo, el Bartolomeu Todo el rato Lo llamaba así Mal siempre Y nunca lo voy a llamar bien Siempre lo voy a llamar así Siempre, siempre Y están teniendo Un nivel de problemas Fiscales Acarreados En su presidencia Y cosas que no se sabrán De la hostia, tío La denuncia Que la fiscalía Está a punto de presentar Ante los juzgados Por los pagos millonarios Del Barça Al ex dirigente Arbitral José María Enríquez Negreira Uy, Dios mío Se dirige Entre otros Contra el FC Barcelona Con persona jurídica Según ha confirmado El país Y las fuentes judiciales Esto Estas tramas Estas tramas Me parecen Me parecen De mafia Es que Es que realmente El fútbol Tira una parte Muy importante De mafia O sea La realidad Es que el fútbol Y lo que pasa es que Los jugadores No pueden decir nada Porque Les repercutiría Negativamente Entonces La mayor parte De la peña Que más trinca No pueden decir Absolutamente nada Pero si abriesen La boca Tendría que haber Una de tramas Y todos los que decís A la Madrid No sé qué Bueno Lo de Florent También tiene que ser Lo que pasa es que Florent mide muy bien Sus palabras Que es un tío muy listo Y un tío con mucha pasta Pero ahí tiene que haber También una de leña Bueno Esto No hay uno que se salve Los que decís Ay Puto Barça de mierda O puto Madrid No sé qué La de tramas Que tienen que tener Los dos No quiero No quiero No quiero levantar Esa alfombra Esa alfombra No la quiero levantar Es mejor dejarla Es mejor dejarla tumbada Yo creo La fiscalía va a acusar Al club blaugrana Azulgrana Nunca Nunca lo había escuchado Azulgrana Bueno Si lo había escuchado Alguna vez Pero generalmente Lo llaman blaugrana Por 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 Porque es el Barça ¿Sabes? De corrupción en los negocios Un delito Corrupción en los negocios Es que Si Es corrupción en los negocios Es que es literalmente eso Un delito que entró en vigor Con la reforma penal de 2010 Y que incluye el fraude En el ámbito deportivo El delito se contempla En su modalidad Continuada Lo que implica Una mayor gravedad De las penas Claro Porque habrá sido En el tiempo No varias veces Tras casi un año De investigación La denuncia señala También al expresidente De la entidad Josep María Bartolomeu Eh No Bartolomeu A miembros de su equipo Directivo responsable De los pagos de negreira Wow Que drama Big drama Big fucking drama Floren las recalificaciones Y talar el Amazonas De free Es que no puedo hablar de eso Porque no tengo ni idea No puedo hablar de eso Porque no tengo Absolutamente Ninguna puta idea Pero algo hemos leído Aquí acerca de Florentino Y alguna trama Que ha tenido por ahí Medio al descubierto Pero es que Floren Es un tío listo Y se cubre bien las espaldas También tiene que tener Muy buen asesoramiento Porque Floren Tiene mucha más pasta Que estos cabrones Sabes Floren tiene mucha más pasta Que Laporta O que Bartolomeu O que Rosel O que cualquiera de ellos O sea Floren es Floren Eso es God tier De aquí de España Es más Me atrevería a decir Que no creo que haya Casi nadie en España Que tenga más dinero que él Que sea español Yo no creo que haya Nadie con más pasta No sé si Amancio Ortega O alguno de estos Pero Si no es el top 1 O será el top 3 Si el único Que puede estar ahí Es Amancio A lo mejor Tú Yo en un futuro Yo en unos años Si me los pasaré Por los huevos a los dos Seguramente si Yo en unos años Me los pasaré Me los pasaré por caja A los dos No es broma No sé de que os estáis riendo No sé de que os estáis riendo Esos Esos dos señores Van a pasar por caja Cuando tenga yo su edad Ellos ya habrán fallecido Y ahí Cogeré yo el relevo Así que no os preocupéis O sea Todo a su debido tiempo Todo a su debido tiempo No hay ningún problema No hay ningún problema No bueno Espero que les vaya muy bien A los dos Joder Bueno espero que les vaya muy bien No le va de puta madre A los dos Yo vi a Florentino En la vida real Cuando curraba en el Madrid Lo vi una vez A Florentino Y no me saludó el cabrón Yo le estaba Carrileando allí En las putas oficinas Y no me saludó El pedazo de gordo Ya lo pillaré En alguna cena De los Illuminati O tal Ya lo pillaré por banda A Florentino Que este mensaje Le va a llegar además Ya te pillaré Florentino Me dejaste en visto Allí en las oficinas del Madrid De aquellas aún no era una leyenda Pero tú eres muy bueno Sabiendo quién se va a convertir En una leyenda Y no lo viste En mí Eso Eso Lo pagarás cabrón Ya nos veremos En alguna de las reuniones De la élite mundial En las que te reúnes Anualmente Algún día estaré yo ahí En una de esas reuniones Ya tendremos una conversación Tú y yo Ya tendremos una conversación De tú a tú Tú y yo Que esto de verdad Esto de verdad La gente se desúa la chepa Esto es increíble Hoy no duerme Florentino No la verdad es que es un puto animal De las finanzas Lo respeto mucho al tío Es un A mí siempre me ha caído bien Florent La verdad Pero A ver Inevitablemente Si somos honestos Tiene que haber una de trama De tramas por ahí Ocultas No solo Florentino Sino también Amancio Y cualquier persona Que sea tan extremadamente rica Ha tenido que hacer muchas cosas De las que seguramente se arrepienta O que las ha tenido que hacer Porque Yo creo que es que es imposible Si no llegar hasta ahí O sea Yo creo que es totalmente imposible Llegar hasta ahí Si no De verdad os lo digo Creo que es imposible Tiene que haber Una nebulosa Oculta No creéis Yo creo que sí Siguiente tema de por aquí Un tema de actualidad Bastante Bastante importante Movilización histórica Hoy en Francia Con 3,5 millones de manifestantes En la huelga general Contra la reforma de pensiones Del Neoniberal de Macron Jubilación de 62 64 años Estos dos años O sea La jubilación en Francia Entiendo por este comentario Que no lo sé Estaba en los 62 años En España ¿En cuánto está? En los 65 O al final Lo subieron Creo que está en los 65 ¿Verdad? O lo subieron a los 67 No me acuerdo Lo subieron al final ¿Verdad? Hace unos años Lo subieron al final A los 67 Hijos de la gran puta Macho 67 años Tienes que estar currando Qué barbaridad Qué barbaridad Tío Qué barbaridad Y ellos lo tenían En los 62 Y se lo pasaron A los 64 Es la sexta Huelga general En los dos últimos meses Están a punto De tumbarla En las calles Enormes Es una barbaridad Yo Lo de tener que currar Hasta los 67 Me parece mucho La verdad 65 también Me parece mucho Tendría que ser hasta los 60 60 60 y pico O sea Y luego habrá mucha gente Que trabaje más ¿Sabes? Porque le guste su trabajo Pero es que ¿A cuántos de vosotros Os gusta vuestro trabajo? Voy a hacer una encuesta No sé cuánta gente hay Pero seguramente haya Bastante gente Como siempre Vamos Eh Os voy a hacer una pregunta Contestadme con honestidad ¿Os gusta Lo que hacéis? Ya sean Estudios O trabajo A mí Sí A mí no Contestad con honestidad Contestad con honestidad Ahí la tenéis La encuesta Contestad con honestidad A vosotros os gusta Lo que hacéis No Con gusta No quiero decir que Te encante Increíblemente Que te apasione No Que te guste Simplemente que te guste Que estás más o menos contento O sea que tienes más de un 5 Eso es que te gusta Menos de un 5 es que No te gusta O que lo odias Me da igual el grado Que no te gusta O sea Es un suspenso O aprobado O suspenso Nada más Sed honestos A ver Oye pues No está tan mal Mira han votado ya Más de 5.000 personas Y a la mayoría Les gusta lo que hacen La verdad ¿Qué respondo chat? ¿Cómo que qué respondes Pedazo de gilipollas? ¿Cómo que qué respondes? A ti te encanta Tu trabajo Un 59% Vota que sí Un 41% O sea 60-40% No está mal La verdad Yo pensé que sería peor Yo pensé que sería peor La verdad 60 sí 40 no No está mal tío Yo pensé que haría más Distingue entre estudiantes Me la pela Vale Vamos a ver un poco Lo que ha pasado Porque es una huelga huelga Tengo que decir Que a mí lo de ponerse A quemar neumáticos En la carretera y tal No me parece una gran idea Para una huelga La verdad Pero Me gustan más las huelgas así Ponerte a tirar contenedores Y a tal No es algo que me apasione La verdad O sea Ha habido una huelga De mil pares de cojones ¿Os parece normal Que hagan huelga Por algo así? Yo lo entiendo La verdad Lo entiendo Bastante bien Porque es que Si estás Pensad que Hay un 40% De personas Que están diciendo que no Pues para esas personas Tener que trabajar 65 años O sea Serían 45 años Trabajando Más o menos Vamos a contar que desde los 20 trabajas Hay gente que antes Hay gente que después Vamos a poner los 20 Hostia Son 45 años Tío Trabajando Trabajando en algo Que no te gusta Y probablemente Vayas a trabajar en algo Que no te gusta Toda tu vida Tío O sea Es una barbaridad Es una puta barbaridad Es una mierda Tío Vale Yo entiendo que si te gusta Pues vale Pero si no te gusta Yo entiendo Yo entiendo perfectamente Este tipo de huelgas Tío Y me parece Genial que la pella la saga Si que es cierto que Hay que tener Joder Cierto cuidado con el mobiliario urbano Tío Porque es que hostia Te estás cargando cosas Que luego nos cuestan A todos los demás Yo trabajo en la empresa Más grande de sillas De Latinoamérica Y me encanta Porque podemos explorar Nuestra creatividad Yo hice este diseño Mira Bueno le voy a dar Pero ¿A quién pretendías engañar Con eso? Me imagino que a una persona Que sea gilipollas Como tú Si que la podrías engañar Pero a mí no creo Que me vayas a engañar Con una de estas No lo creo ¿Dónde se compra? Me parece de puta madre ¿Vosotros estáis De acuerdo Con que se aguanta Hasta tanto? Yo creo que la mayoría No lo estaréis Sobre todo los que No os gusta vuestro trabajo Tío Es que es una putada Tío Yo me pongo en la piel De una persona Que trabaja en un bar Y que odie Tener que relacionarse Con la gente Y que tenga que hacerlo Porque no encuentra Otra cosa Hostias Tío Tener 30 años Y pensar Hostias Que me quedan aquí 20 más Necesito salir de este agujero Tiene que ser muy duro A nivel mental Yo es que he tenido Mucha suerte Tíos Porque vivo de lo que me gusta Y vivía de lo que me gustaba Ya Vivía de editar vídeos De montar cosas Y a mí me gusta La edición de vídeo Yo me lo paso bien A mí me gusta Tenerme que ver Dos horas de vídeo Y montar un resumen Me gusta Me lo paso bien Es entretenido Intentar dejarlo bien pulido Dejarlo bien hecho Bien confeccionado Está bien A mí me gusta eso Ver jugadas de ACB Coger las mejores jugadas Verme el partido La polla A mí me gustaba mi trabajo Bueno no me veía el partido entero Me veía el resumen De 10 minutos De 5 minutos 10 minutos Me lo veía tranquilamente Te ves el partido Te vas apuntando Los mejores momentos Mira en el 1-12 En el tal Y luego lo vas recortando Es la polla A mí me gustaba mi trabajo Pero Claro es que esto es algo Donde trabajo Un señor se retiro A los 65 Y termino teniendo cáncer Por exponerse Tanto al frío Por tanto tiempo Ahora toda su pensión Se la va a gastar En medicina Lo correcto sería Retirarse a los 55 A 58 Lo siento mucho Por tu compañero Lo siento mucho Por tu compañero Raides Muchas gracias Por los 20 pavos Lo correcto sería Retirarse a los 55 55-58 Probablemente sí 60 como mucho Yo creo que los 60 Es una buena edad Para retirarse Es una muy buena edad Para retirarse 55-60 Eres ya mayor Pero sigues estando bien Relativamente bien Puedes seguir haciendo De todo O sea Con 55-60 años Aún Eres joven O sea Puedes hacer de todo Con 55-60 años Estás de puta madre Ya a partir de los 70 Sí que es cierto Que ya eres más mayor Ya eres mayor Pero desde los 55 Hasta los 60 Estás bien O sea Eres mayor Eres un adulto Pero estás bien Y los 60 y pico Ya es cuando empieza La caída hacia abajo Ahí empieza realmente La dureza Desde los 60 Hasta los 70 Que habrá alguien aquí Que me vea De 60 a 70 años Seguro que sí Poca gente Pero sí De 50 hay muchos De verdad Me han saludado Mucha peña de 50 Pero de 60 ya menos Y Y está bien O sea Es una parte importante De la vida también Yo creo que Yo creo que Trabajar hasta tan mayores Es una putada tío Yo tengo suerte De que no lo voy a hacer Pero Vaya putada La verdad No debería ser así Francamente Tendría que ser Hasta los 60 Yo creo que 60 años Ahí es donde Deberías ya De dejar de trabajar Yo creo Deberías tío Y ya tener Pues una pensión O un O unos ahorros O trabajar menos horas O sea A lo mejor lo que puedes hacer Es trabajar menos horas O sea Trabajar por la mañana Y luego ya por la tarde Descansar Estar tranquilo Con tus animales Con tus nietos Hijos Con tu tiempo libre Con tus hobbies Jugar a videojuegos Pintar figuritas Yo que coño sé Ver series Películas Disfrutar Pasear Hacer deporte O sea Vivir la vida Tranquilo Yo creo que es Bastante clave tío Cuidarte un poquito más Creo que es una muy buena edad Ya para Tomarte en serio Cuidarte Deberías hacerlo desde antes Yo tengo 35 Y estoy hasta la polla Pues no te queda nada tío No te queda Me gustan las dosis de realidad De la gente de aquí Del chat 33 aquí Y ya quiero jubilar Me encanta El reality check Que pasa por aquí El chat tío Hostias tío Es que Wow Es duro tío Yo tengo la suerte De que no me voy a tener Que retirar O sea Bueno La suerte Quiero decir La suerte De que no voy a tener Que retirarme A los 65 De que me voy a retirar Muchísimo antes Seguro Es que A ver También yo es que Estoy muy apasionado Por mi trabajo Yo no creo No creo que nunca Me vaya a llegar A retirar Si soy honesto Lo dudo mucho Si que me puedo retirar Como streamer Pero me dedicaré A otros trabajos Sabes O sea Obviamente Yo no voy a estar Streameando hasta los 70 Pero estaré haciendo Otras cosas Sabes O sea No voy a Dejar de trabajar Nunca Yo creo Me gusta mucho Mi vida Así Es que yo no me veo Levantándome por la mañana Sin nada que hacer Todos los días No soy esa clase De persona Por eso disfruto Tanto los días En los que lo hago Porque me gusta Que sea de vez en cuando Pero me gusta Tener objetivos Y cuando no tengo Nada que hacer Me aburro Y no lo paso bien Me como la cabeza Le doy demasiadas vueltas A la cabeza Las personas Nos preocupamos mucho Más de cosas Que no van a pasar Que de las que van a pasar Y la mayor parte Del estrés Que acarreamos Es por culpa De cosas Que nunca Nos van a suceder Y eso es por Darle demasiadas vueltas A la cabeza Por tener demasiado Tiempo libre Por eso los tuiteros Son tan pringados Porque tienen mucho Tiempo libre Por eso odian Tanto las cosas Porque no están Ocupados No trabajan No estudian No tienen objetivos No tienen metas Entonces se pasan el día Diciendo mierda De otras personas A las que ven Que si tienen vidas Y que si que tienen Cosas que hacer Porque no puedes Tener una mente sana Si te dedicas a hacer eso Y es porque no tienes Objetivo No tienes metas No tienes la cabeza Con cosas Y claro Cuando estás Tu solo en tu casa Viendo a gente Que hace cosas Te comes la cabeza Te come la cabeza A este Que madre va hijo de puta Me cago en tus muertos Ojalá te mueras tal Claro Es que estás muy frustrado Yo lo entiendo ¿Sabes? Y esto en parte Me lo ha enseñado La psicóloga El darme cuenta De que Bueno pues hay una parte De gente que obviamente No hace nada Y tienes que entender Su frustración Y tal Y tienes que Recibir esos golpes No te queda otro remedio No es que No es que ni que te tengas Que hacer la víctima Ni que tengas que Obligatoriamente aguantarlo Pero lo más sano Es entenderlo Porque no te queda otra O te haces la víctima Ay que malo esta persona Y saca una screenshot De un tweet Ay ojalá te mueras Hijo de puta Xocas Me cago en tus muertos Yo no hago eso Porque me da igual Pero Pero es normal Que lo haya Y tienes que entenderlo Entender que hay gente Pues a la que le va mal Y por eso hacen eso Porque nadie a quien le vaya bien Hace eso Miraros vosotros mismos Miraros vosotros mismos Todos los tíos Y tías de 30 años Que estáis aquí Que os vaya bien Que tengáis una pareja Que tengáis a vuestra familia Que os quiera Un perro Que os acompañe Un gato Un animal Un hijo ¿Cuántos os dedicáis A hacer eso en Twitter? Ninguno Prácticamente ninguno O sea Solo gente Incapaz Incompetente Hace eso Gente que está mal Mentalmente Y que no se dan cuenta Generalmente gente joven Y tal Más incauta Más inmadura O sea Te vas dando cuenta De que De cómo funciona Y es una Es una movida la verdad Es una movida Si tuviera pasta como tú Viviría en un pueblo pequeñito Está bien Yo A mí me gusta Madrid Tío Porque me ofrece la posibilidad De moverme rápido Entonces pues A mí me cunde mucho Moverme rápido Tío Me cunde mucho Poder estar en dos horas y media En Lugo ¿Sabes? O en tres horas Poderme mover rápido O en Barcelona O en Valencia O en Málaga Yo estoy a dos horas y media De todos los sitios Y eso es la hostia Por eso me gusta mucho Madrid Me gusta mucho Madrid Porque está en el centro Si no a mí me No me importaría mucho Vivir entre Barcelona y Madrid Las dos están bien ¿Sabes? Una te ofrece más cosas Y otra te ofrece otras Pero son dos ciudades Muy grandes Pero Pero a mí estar en Madrid Me gusta Por eso me he comprado Piso aquí ¿Sabes? Estoy a nada de Zaragoza Que tuvimos que ir el otro día Al partidazo Que fue la polla Allí en En La Rosaleda El campo de allí De De los mañicos Está muy bien Tío Es bonito Madrid es la hostia A mí me ofrece mucho Sí, sí, sí La Rosaleda No La Romareda ¿Sabéis por qué lo llamo La Rosaleda? ¿Sabéis por qué le llamo La Rosaleda? ¿Queréis saberlo? Lo llamo porque lo... Hay un bar En Lugo Que se llama así Y siempre confundo los dos nombres Es como una dislexia Que tengo Y lo llamo siempre La Rosaleda Tío Siempre, siempre Y no creo que la vaya a poder cambiar nunca Siempre la voy a llamar La Rosaleda Porque hay un bar que se llama así Y lo confundo todo el rato Tío Porque yo pensaba que el bar Lo habían llamado por el estadio Y no Son dos cosas distintas Pero siempre lo llamo así Me lo han corregido muchas veces Y nunca me acordaré Nunca, nunca Siempre lo voy a llamar mal al estadio, macho Ojalá algún día lo dé cambiado Es típica dislexia Es como la de torneo y sorteo Me pasa todo el rato Que... Que... Sé perfectamente lo que son cada una de las cosas Igual que Rosaleda y Romareda Pero... No puedo parar de equivocarme Con esas dos palabras Estoy todo el rato equivocándolas Y sé lo que son Pero... Las digo mal Todo el rato Porque mi cerebro Las ha interconectado incorrectamente, tío Entonces Las digo mal todo el rato, tío Es una mierda Es una especie... No sé si es una dislexia eso No sé lo que es Una confusión o algo así O... No sé No sé qué es Creo que sí Denomeraría dislexia Pero... Pero no lo sé Me pasa con muy pocas palabras, eh Muy pocas No creo que con más de diez ¿Sabes? O sea... Pero me pasa Muchas gracias, señor RHC Muchas gracias a Carolina Dardos ¡Muchas gracias también a Meira Prime! Muchas gracias a Ume A Eva Muchas gracias a Diamond Ahí está Muchas gracias a Camboma A Dolores A Piloto A El Moro Papal... El Moro de la Papaluigi Muchas gracias a Twitchy A Iván Lanco A Grig A Markel Muchas gracias a Albertito A Caza A Algon Muchas gracias a todos Gracias por apoyar el stream Espero que estéis todos muy bien Lo que os decía Que es una puta mierda Tener que estar hasta tan mayor Eh... Aguantando el chaparrón Y currando en algo que no te gusta Me vale varias rondas Me vale varias rondas, ¿vale? Me tiene hasta la cartera No quiero saber absolutamente nada De absolutamente nada O sea... Es fucking mierda ¡Más! ¿Qué tengo por aquí? Vamos con el tema principal Del que queríamos hablar Y es acerca de YouTube Tengo por aquí varias cosas Y me da igual ikearlas Me da pela YouTube Está Cambiando Su Anuncios friendly Guidelines O sea, sus Normativas Friendly con los Anuncios Con los anunciantes Y los cambios Son estos Punto número uno No todas las palabras Malsonantes Van a ser tratadas De la misma manera Lo cual está bien Porque no es lo mismo Decir mierda Que decir Que voy a Meterle cuatro puñaladas A tu madre Y me voy a beber Su sangre ¿Vale? O sea Creo que son Cosas muy distintas Y que tienen que ser tratadas De una manera muy diferente ¿Vale? O sea No tiene sentido Que sea de la misma manera Eh... ¿Qué quiere decir con esto? La moderación del lenguaje tóxico Puede Quitarse en cualquier momento Es lo que quiere decir Eso es lo que quiere decir O sea Puede Que va a ser pasable Más adelante ¿No? Insultos moderados Ah Que los insultos moderados Van a poder ser más pasables ¿No? Es lo que quiere decir Moderate profanity Anytime can get The green icon Get the green icon Sí, que sea pasable ¿No? Vale F Bomb In first Seven seconds Or repeatedly Can receive Limited ads Esto es una Una regla Que impusieron ya Efectivamente Como decía antes Red Hace tiempo Y es que Durante los siete primeros segundos Van a intentar Ser Eh... Más Estrictos Con los insultos ¿Vale? O sea Que los siete primeros segundos Hay que tener cuidado Con lo que Con lo que Con lo que Se digan en el vídeo Nosotros no tenemos esos problemas Los problemas son cuando Él dice que le chupen la polla Y el coño a su madre Y salten encima de su enorme Cimbrel Haciendo 360 Eh... O alguna noticia trágica Que le pase Javi Eh... Sí, es cierto O sea, yo los problemas que tengo Es cuando digo Pues el ejemplo que os acabo de poner De meterle siete puñalades A tu perro O a tu padre O a quien sea Claro, cuando yo pongo este ejemplo Extremo YouTube se lo toma muy al pie de la letra Cuando no es así Ese es el problema El problema es que YouTube Se toma todo al pie de la letra Cuando no lo es Y entonces lo tienen que apelar red Y lo quitan En muchos casos Y en alguno no Pero en la mayoría lo quitan Eh... Y claro Sobre todo cuando hablamos De temas de violaciones Eh... Porque claro Yo soy el único streamer grande Que habla de esto O sea, tú imagínate Hace... Eh... Hay una violación múltiple A una pobre chavala De 16 años En una ciudad de España No voy a decir ninguna Porque luego dicen Que están diciendo Que los de no sé dónde Son pederastas O de avionadores No, tío Es un ejemplo, joder Pues claro Este tema de noticias Son escabrosas ¿Vale? Son difíciles de tratar Y la gente no las quiere tratar Y es normal Yo sí que las trato Porque les quiero dar visibilidad Porque son cosas graves Y es... Tengo un público De todos los ámbitos Tengo gente joven Tengo sobre todo Gente más adulta Pero da igual O sea, una atrocidad así La puede hacer un tío de 20 años O un tío de 35 ¿Entiendes? Y claro Yo tengo una responsabilidad Entonces este tipo de temas Me gusta hablarlos Porque Conciencia a la gente Para según qué tipos de actos ¿Vale? Y me gusta darles visibilidad Y claro Si yo hablo de violaciones O hablo de tal YouTube puede considerar Que yo estoy diciendo Que quiero violar a alguien O algo así Cuando lo realmente estoy diciendo Estoy leyendo una noticia Concienciador Acerca de un tema Escabroso y delicado Al que le quiero dar visibilidad Porque yo leo las noticias Yo leo actualidad Aquí todos los días ¿No? Y a veces son temas Más controversiales O temas más Escabrosos y delicados Como lo puede ser Pues una violación Un abuso Un asesinato ¿Sabes? Y de eso hablamos aquí Todos los días Entonces Eso me limitaba Un montón Los anuncios En el canal de ShokasTV En el canal principal no Pero en el canal de ShokasTV Muchas veces sí Y entonces pues Se supone Que están mejorando Las políticas Para que esto suceda Lo menos posible ¿No? La La música de fondo Que tenga palabras Malsonantes Puede tener publicidad Bien Menos mal Porque lo de Aunque esto ya estaba Yendo hacia esta dirección Menos mal que ya se puede Decir la N palabra O cosas así Y que no haga ningún problema Porque un tema de trap Diga la N palabra Y no me desmoneticen Porque es que me parece Una locura, tío Me parece una puta palabra Me parece una barbaridad Por una palabra, ¿no? Palabras más sonantes En el título O en el O en el En el thumbnail En la miniatura No van a poder tener ads O sea, si lo pones en el título O lo pones en el En el cartel En la miniatura Ahí sí que van a tener El problema Pero por lo demás En principio no Vamos a meternos un poquito Más en profundidad Creo que la noticia de Movistar no la vamos a leer Lo que vamos a leer es aquí Es esto Cambios futuros y recientes De las directrices publicitarias Marzo de 2023 Hemos actualizado nuestras directrices Sobre el lenguaje inapropiado Y los vídeos que contengan Palabras más sonantes Como por ejemplo Hijo de puta En los primeros 7 segundos Hijo de puta 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 Me desmonetizarán esto Vamos a probarlo Hijo de puta Hijo de puta Me cago en tu puta madre Hijo de puta Hijo de perra Me cago en los muertos De tu putísima madre Hijo de puta Guarro Guarro Perro Te cago en la cara Te cago en la cara Te cago en la cara Vamos a ver Esto es un test ¿Vale? Esto es un test Porque esto es todo por bots, no es por reports No funciona por reports, es todo por el puto bot A ver si el bot considera Que esto es más de 18 años en este BOD Este BOD no lo monetizamos, no me importa Porque esto es todo por un bot Es un bot que se encarga de fumar peleles ¿Vale? Así que vamos a ver Como Como funciona, ¿vale? Vamos a ver si desmonetizan Esta parte Palabras más soltantes, los 7 primeros segundos O en la mayor parte del vídeo Podrán obtener ingresos publicitarios limitados En lugar de no generar ninguno Como se anunció anteriormente Aunque esto es cierto que Red ya lo habían cambiado O sea, si Si tu vídeo tiene palabras más sonantes No tienen por qué desmonetizártelo de todo Simplemente te lo desmonetizan parcialmente Porque hay un montón de anunciantes Que a lo mejor no se quieren publicitar, por ejemplo Bandai es un buen ejemplo Bandai es una compañía para niños pequeños Por lo tanto a Bandai no le interesa publicitarse En un vídeo mío, porque yo no tengo su público objetivo El producto de Bandai es para niños de 13 años Por lo tanto, Bandai es una empresa de niños Por lo tanto no le interesa publicitarse en mi contenido Por lo tanto ese anunciante se me resta Como es completamente normal Así quiero que sea Así quiero que sea Mi contenido no es para niños Entonces que anuncies un juguete O que anuncies una cosa de niños pequeños No tiene sentido En mi canal ¿Vale? A no ser que sea para niños muy, muy, muy pequeños Porque en mi stream hay muchas madres y muchos padres Entonces puede que sí Si estamos hablando de juguetes para niños de 3 años A lo mejor sí que te interesa estar en mi canal Pero si estamos hablando para chavales de 13 años Entonces no O sea, esto funciona así en la publicidad Tú tienes que investigar bien El público objetivo de tu producto O de tu servicio Y por lo tanto Si lo quieres meter en un creador de contenido Pues tienes que ver el tipo de público que tiene Aunque se usen palabras como cabrón Gilipollas Y mierda En el contenido de un vídeo Podrá obtener un icono de monetización verde Correcto Esto ya es así Porque yo en mis vídeos Ya digo esas palabras Y no me lo desmonetizan Porque una cosa es estar hablando y decir Joder, me cago en la puta Me ha salido mal esto, no sé qué Y seguir hablando normal en un gameplay Hostia, es que no te van a desmonetizar por esto Porque esto no es para niños de 12 años O sea, y esto YouTube lo entiende O sea, esto YouTube lo entiende Además hemos aclarado nuestras directrices relativas Eh, no, espera Los vídeos en los que En los que se usen palabras malsonantes En los primeros 8 o 15 segundos Ahora Pueden obtener ingresos publicitarios Bien, o sea que son solamente los 7 primeros segundos Además, hemos aclarado nuestras directrices Relativas a cómo se tratan los vídeos con música Que incluyen lenguaje malsonante Se pueden generar ingresos Aunque se incluye lenguaje malsonante fuerte En la música de fondo En las bases musicales O la música de introducción o de cierre Esto es un muy buen cambio Sí, hay una parte de este cambio Que ya estaba implementada También O sea, ya había una parte de esto Que estaba implementado Entonces, pues bueno Y aquí básicamente lo reúnen un poquito en inglés Así que Es un cambio positivo En principio sí Va a cambiar mucho con lo que había En principio no O sea, ya teníamos algo relativamente parecido Como bien decía Red Porque realmente los cambios no son tan grandes Por lo tanto Es bueno para Para YouTube Pues sí A mí me gustaría Que en la mayor parte de mi contenido de YouTube Como está siendo en la actualidad No se me tenga que censurar Tacos Me gustaría que no fuese así La verdad Así que Pues bueno En cuanto En cuanto haya más información Pues ya se verá Pero En principio debería ser así Así que Chicos Lo de La serie De Tanizen La serie de Que antes se llamaba The Last One Y que ahora se llama Proyecto 176 Hablamos dentro de un rato ¿Vale? Lo vamos a hablar al final del stream Que estamos en las noticias ¿Vale? ¡Nueva noticia! De por aquí Tenemos Ahora nos metemos en el mundo de los videojuegos Pedazo de gordos GTA 6 Tiene nueva fecha de lanzamiento Y recortes de contenido Nos comenta el gordo del Chapuzas ¿Habrá DLCs? Grand Theft Auto 6 Es uno de los juegos más esperados Por la comunidad de jugadores de consola y de PC Desde sabemos realmente poco de forma oficial Pero gracias a la filtración De estos últimos meses Donde incluso pudimos ver gameplay Algo que no voy a enseñaros Nos hacemos una idea De cómo será Es más Ahora sabemos Una nueva fecha de lanzamiento de GTA 6 Que apunta al año que viene Como hizo Microsoft Pero esta vez Se especifica que será Navidades de 2024 O sea que daría Más de un año y medio ¿Vale? Para que esto suceda Rockstar y su saga de juegos De Grand Theft Auto Tienen millones de fans En todo el mundo Y cada entrega demuestra Cómo las cifras de venta Y de jugadores se disparan Incluso mucho tiempo después Aquí tenemos el ejemplo de GTA 5 El cual sigue siendo muy popular en Steam Y a pesar de tener casi una década Lo vemos en el top 5 De los 10 juegos más jugados Y ahora con lo de Con lo de Ahora Ahora con lo de la serie Ya veréis Todo lo que va a haber Que no sé hasta qué punto puedo hablar Ahora lo vemos El secreto que ha permitido a GTA 5 Durante Mantenerse vivo durante tanto tiempo En comparación con los anteriores GTA Es Obviamente El modo online Y es aquí donde GTA 6 Seguramente seguirá sus pasos Y lo hará aún mejor Correcto Esto son Esto es 100% así Rockstar Está Apuntando Hacia Las vacaciones De 2024 Bueno Las vacaciones Sagradas No Holidays Es vacaciones No es Christmas Cuidado O sea Se refieren a las vacaciones de Navidad ¿No? Se refieren a las vacaciones de Navidad Con un anuncio Esperado para este año Desde 10 Y desde GTA Forums GTA 6 puede Incluir Porciones del juego No sé a qué se refiere con eso Y Un futuro DLC Para 2024 Pero esto se está refiriendo a GTA 6 No sé si se está refiriendo a GTA 6 En todo eso There end Always changing Non-set In a strong Deadline It's holiday 2024 Which has been passed back Multiple times In the past few years Wow Es una buena noticia La verdad Es una muy buena noticia Sobre GTA 6 Realmente Todo lo que sabemos Proviene de rumores Y de filtraciones Que hemos ido viendo A lo largo de estos meses Todo nos indica Que en esta ocasión Tendremos un protagonista Principal femenino Junto a Que es Latina La tía Creo ¿Verdad? Es una Una Latina La protagonista Junto a otro personaje Que dará en vida Una historia Con influencias De Bonnie And Clyde Realmente Todo lo que vimos Se limitó A esos gameplays Filtrados Que fueron eliminados Poco tiempo después Por Rockstar Aunque alguno Aunque hay alguno Que ha sobrevivido En Youtube En estos teníamos Una versión del desarrollo Que nos mostraba Algunas de las escenas Pero claro Todo a un nivel Muy preliminar Y esto es lo que se filtró De GTA y tal La pinta es muy buena La verdad La pinta es muy muy buena Y pinta de que el juego Va a ser la polla La verdad O sea creo que GTA 6 La va a reventar A niveles totalmente Insospechados Los streams de GTA 6 Van a ser increíbles Os digo yo Que la serie de GTA 6 Va a ser demencial En este canal Y además ya va a ser En el piso nuevo Todo eso Madre mía No estáis preparados La verdad No estáis preparados Para mí se ha alargado Demasiado el GTA 5 Puede que sí Pero es que piensa ¿Por qué? Apresurarse Si GTA 5 Sigue siendo Un éxito Totalmente rotundo Esa es mi pregunta ¿Para qué Rockstar Va a tener prisa? Si es que GTA 5 Es La gallina De los huevos de oro ¿Para qué? ¿Sabes? O sea Esa es la pregunta Pero si es que Hacen millones En el día de hoy Por eso No tiene sentido Tener prisa No tiene sentido No tiene absolutamente Ningún tipo de sentido Ya Lo veré con IlloJuan Pues vete a verlo ahora Gordo de mierda Si lo vas a ver con Juan Vete ya a verlo Vete ya a verlo Con el pedazo de gordo de mierda Hijo de puta Y IlloJuaners aquí No son bien recibidos Buena noticia Esperemos a ver Qué más sale Y nada Eso Lo disfrutaremos un montón Eso espero Más noticias del mundo del gaming Os voy a plantear un dilema Que comenta por aquí Este hijo de la grandísima perra Y que quiero ver Vuestra puta opinión De mierda De gordos ¿Vale? Que es lo que sois Quiero ver la traducción en inglés Lo primero Humanizando Grande chapuzas Pagándome la promoción Grande Pagando el hashtag Az Como debe de ser Cabrón Muchas gracias tío Te lo agradezco mucho Pero no es necesario Que hagas esto De verdad Que yo veo tus noticias Porque están de puta madre Pero no es necesario Muchas gracias tío Humanizando nuestra experiencia En la cola en solitario Prestad atención Después de jugar Valorant Durante un mes seguido Y volver a la cola en solitario De League of Legends Del LoL Una cosa es segura El LoL necesita Comunicaciones de voz En el solo queue Creo que el primer paso Para mejorar la toxicidad Es humanizar nuestra experiencia Incluso cuando estamos molestos Cuando entendemos claramente Que el otro jugador Con el que estamos hablando Es un ser humano Y no solo Algunos píxeles En la pantalla Podemos ser mucho más Comprensivos En nuestra respuesta Haré un vídeo Más profundo Sobre esto Pero creo que ha habido Una discusión Sobre este aspecto De la toxicidad Del LoL Durante demasiado tiempo Creo que todos Podemos hacerlo mejor Si nos enfocamos más En pensar Y crear avances Y soluciones En esencia El LoL es un juego En equipo Competitivo Lo que hizo que Valorant solo queue Fuera tan divertido Para mi Fue que incluso Con estos cuatro extraños A menudo sentía Que estábamos trabajando juntos Me gustaría Hacer lo que pueda Para recrear esto En el LoL Porque esos Son mis momentos favoritos ¿Qué opináis? Es un take interesante League of Legends Es el juego más tóxico Que existe Riot Hace lo que puede Para que el juego Sea menos tóxico Pero no es suficiente Ya sabéis que Me gusta mucho Riot Y me cae muy bien La gente que trabaja En Riot aquí en España Y tal Pero me la suda Hay que ser honestos Y el trabajo Contra la toxicidad Que hace Riot Es insuficiente Es quizás La mayor crítica Que tengo hacia Riot Y es que El solo queue Es infumable Y es en parte Por culpa de la toxicidad La experiencia De juego de solo queue Sigue siendo mala Y esto es yo Lo más criticable Que tiene Riot En mi opinión Que es que No hacen suficiente Para que haya Menos toxicidad En el juego Esto es lo que yo creo Y lo que yo opino Porque yo me he toxificado Cada vez que he jugado Y acabas insultando A la gente ¿Por qué? Porque te insultan Porque te meten Siete pings Porque te tratan mal Porque hacen Gameplays tóxicos Gameplay tóxico No es morir cuatro veces En línea Gameplay tóxico Es morir cuatro veces En línea Y decidir Junglear Y venir con un Renekton A robarme la jungla Porque no te he ido A gankear Ese tío Tendría que estar Permabaneado Me da igual Que no haya utilizado El chat Y eso es lo que Tendría que Encontrar Riot Una forma de eliminar Esos clases de jugadores Y si tienen que contratar A mil personas Que se dediquen A ver Decenas y decenas De miles de partidas Centenares de miles de partidas Cada día Me la suda Que lo hagan O sea Hay que encontrar Una forma de que el juego Sea mejor No sé si esa es la solución Pero Hay que encontrarla Es lo más criticable Que tiene para mi Riot Porque a mi me encanta Riot Y Ya saben que pueden contar conmigo Para lo que quieran Pero yo mentir No Yo tengo que criticar Las cosas que haga mal Riot O cualquier otra empresa Igual que lo hago con Blizzard Y me llevo muy bien Con ellos también Ahora que no está Lucas O sea Lo que hay Hay que ser honestos ¿Vale? Una posible solución A que el solo queue De League of Legends Sea menos tóxico Sería meter Voice chat Chat de voz ¿Creéis que Lo humanizaría Y que habría menos toxicidad? Yo creo que sería incluso peor Porque por lo menos Es más fácil reportar a alguien Que escribe Es difícil reportar a alguien que habla Porque eso lo tendría que hacer O un bot más avanzado O una persona Es difícil La verdad Tendría que ser una IA Ya Pero ¿Qué tipo de IA? Es complicado esto Y otra cosa más importante también ¿Y las tías? ¿Qué pasaría con las chavalas? Porque las chavalas Las chavalas Lo pasan mal En los juegos En los que pueden hablar Por voz Hay muchísimos comentarios Súper despectivos A las tías Y yo soy cero woke Cero woke A mí lo de El wokeismo Me da puto asco Pero hay que ser honestos Hay mucho machismo En este tipo de juegos En este tipo de juegos No En todos los juegos Y las tías En un chat de voz Lo pasan mal Muchas veces Solo por ser tías Y esto también es algo Que también hay que abarcar Porque es Bastante desagradable La verdad Entonces Tiene pros y tiene contras La verdad Tiene pros y tiene contras Pensad que al LoL juega Muchas pibas Muchas Yo creo que es uno de los juegos A los que más pibas juegan Que sean competitivos Porque hay muchas tías Que juegan a muchos juegos Que no son competitivos O single players Pero juegos competitivos No hay muchas tías Que jueguen al counter O no hay muchas tías Que jueguen al Yo que sea Hay muchas tías Que juegan al Valorant Pero Que también es un juego Muy competitivo Pero hay muchos otros juegos En los que no Pero en League of Legends Y en Valorant Hay muchas tías Y claro Que ellas tengan que afrontar Este tipo de mierda Es bastante desagradable También Que digas Que no juegan Porque no sirven Es No solamente es machista Es la primera vez Que hablas en este chat No solamente es machista Y encima te ha tocado Una sub de regalo No solamente es machista Sino que es Triste que lo digas Siendo tan joven Es que me gustaría Hablar con tus padres Para saber el tipo de educación Que has recibido Has puesto Shokas con C Y es la primera vez Que hablas en este canal Y te ha tocado Una suscripción de regalo Es que me gustaría entender El tipo de vida Que has tenido que tener Para decir esto Que era broma Toma broma Esto también es de broma Este permaban También es broma Entonces claro A mi me entristece mucho Me entristece mucho Que el juego sea tan tóxico Y no estoy seguro De que la solución Sea poner un chat de voz Creo que sería Incluso más tóxico Yo no creo que lo solucionase O sea yo entiendo Lo que este chico plantea Lo entiendo Pero creo que No estoy de acuerdo con él Creo que lo que habría que hacer Es meter a más gente A trabajar en el departamento De baneos Y tener Herramientas más duras Y más fiables Con las que castigar A más jugadores En el juego Eso es lo que hay que hacer Mano dura Y más gente trabajando En el departamento De baneos Es una empresa Multibillonaria Ese es el método En my opinion Creo que meter chat de voz Creo que meter chat de voz Ay no lo sé A lo mejor está bien A mi me gustaría tener chat de voz De vez en cuando No creo que fuese Un mal sistema De hecho cuando Te metes en pre-made Ya hay chat de voz O sea ya se podría Meter chat de voz ¿Vale? Pero No sé No sé No estoy seguro De que sería De que fuese la solución No lo creo Sería súper tóxico Sí yo creo que sí En valorante es muy tóxico Me han tocado partidas Donde hay una mujer Y apenas habla Y hay dos opciones O las impean O las flamean Por ser una mujer No tiene sentido Lo sé Por eso las defiendo Lo sé Por eso las defiendo Es que es una putada Tío Es una putada Eso es Una mierda Tío De verdad Es muy desagradable Tío Porque Juegan muchos chavalines De 20 años Y son todos unos putos Salidos Y escuchan la voz De una mujer Y es que O le quieren comer el coño O la mandan a la cocina Solo extremos O es machista O es un puto salido de mierda Solo hay dos opciones Prácticamente siempre Hay gente normal Por supuesto Pero Lo más probable es O un puto Niñato de mierda Que está salidísimo O un puto machista de mierda Que no ha tenido educación Y que es imbécil Literal Y es en plan Joder tío Hostias Es que no No podéis más No lo podéis tratar Como una persona Que te está dando un call Que más da Que tenga una voz de tía A mi que me importa ¿Sabes? Bueno pues es así tío Es que es Es triste Pero es la realidad O sea si veis Streams de pibas Y tal Lo veis Que es así como funciona De verdad Es triste Y me jode Como hombre Que sea así Pero es así O sea hay que reconocerlo Es así Es triste Pero es así Bueno pues ¿Qué le vamos a hacer tío? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que cambiar Tenemos que cambiar nosotros Yo no tengo que cambiar En ese aspecto Yo hay muchas cosas De mi vida Que tengo que cambiar Esa por suerte He tenido una familia Que me ha enseñado Cómo comportarme Entonces pues bueno Pues no tengo ese problema Tengo otros Pero ese concretamente no Pero bueno Lo que tenéis que hacer Es vosotros un ejercicio De 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 cambio Para que eso no No suceda Shokas A mi me llegaron A buscar tanto Por hablar y ser chica A mi me llegaron A buscar tanto Por hablar y ser chica Que tengo el nombre En privado Y me empezaron A enviar MDs En Instagram Y todo Para tontear conmigo Solo por Dar calls Si Y es a lo que os tenéis Que enfrentar las pibas Yo lo siento muchísimo Por vosotras De verdad Me Me entristece Que los videojuegos No sean un espacio Tranquilo En el que podáis jugar La verdad Solo por ser tías Es que es asqueroso La verdad Es asqueroso De verdad Es despreciable Es que no hay otra palabra Que lo describa mejor Y me entristece Pero Es una realidad Es una realidad latente Y a todos los que estáis aquí Que tenéis veintipico años Treinta Tratad a las mujeres Como personas Que es lo que tenéis que hacer Cuando las escucháis En un videojuego Da igual que sea una tía Y si tenéis que discutir con ella Discutid con ella Y si tenéis que hablar con ella normal Hablad con ella normal Tratadla normal Como si fuese un tío más Pero no la tratéis diferente Porque es asqueroso Es que es asqueroso De verdad Si lo es De verdad Una cosa es hacer alguna broma O algún comentario Y tal Que sea de buena onda Que incluso a ella Le va a gustar O la va a poder hacer sentirse mejor O tranquila O tal Eso sí Siempre contemplante Con mano izquierda Hacer bromas está bien Yo estoy hablando De los típicos comentarios O de sin pardo de mierda O de machista de mierda Eso no lo hagáis Tío Eso no lo hagáis Es asqueroso De verdad Me da asco Y va mejorando Pero yo cuando tenía Yo cuando empecé a jugar Hace 7 años Era machismo puro y duro Reírse y decir de todo Hombre por supuesto Que ha mejorado Yo estoy muy contento de eso O sea cada vez Hay menos gente así O sea antes Una tía Hace 10 años Que no es tanto Hace 10 años Una tía jugaba un videojuego Y es que no podía ni jugarlo Y esto es cierto Esto es totalmente real En un juego online Totalmente real Y esto ya sucede Cada vez menos Pero sigue sucediendo mucho O sea sigue sucediendo Mucho 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 Es una putada Pero sigue sucediendo mucho Y si ella me flamea primero Tengo derecho a flamearla yo Yo lo que te recomiendo Es que nunca Contestes los flames Pero yo soy el primero Que los contesta Y si una tía te insulta Tú insultala también Es lo que tienes que hacer La igualdad es eso Tú no puedes tratar a una tía Mejor o peor Porque sea una tía Porque entonces La estás convirtiendo En el sexo débil Estás siendo machista Eso es machismo Que tú a una tía La trates como un ser inferior En plan que no le puedes contestar Porque pobrecita Es una tía Eso es machista La estás tratando Como alguien inferior No puedes hacer eso Lo que debes hacer Es no contestarla Ni a él ni a ella Muteas Y a tomar por el culo Y sigues la partida Y hablas con quien Si te está prestando atención Eso es lo que debes hacer Pero si te vas a calentar Y vas a contestar Me la pela Que sea una tía Que sea un tío Que sea una marmota Me la pela Me cago en tus muertos Cállate la puta boca Puta retrasada Me la pela Si me voy a calentar Me caliento con cualquiera Porque si no Sería machista Pero que ella te insulte primero O sea Tú no puedes ir insultando a la gente Porque haya hecho algo mal No debes hacerlo Y si te calientas Caliéntate con cualquiera Por supuesto Eso se llama igualdad Por supuesto que sí Pero no debes hacerlo Yo te recomiendo que no lo hagas Lo que te recomiendo es Botón derecho Bloquear A chuparla Una payasa A chuparla Un payaso A chuparla Sigue la partida Si no, no vas a poder ganar O sea, no tiene más A ver, os sigo leyendo por aquí En el Dota 2 se puede hacer eso Y créeme que es peor Pasa de silenciar el chat A silenciar el equipo Y además en el Dota 2 Se puede hacer también voto De la comunidad Donde revisas las partidas Y envías también tu veredicto En base a una conducta En el Dota 2 se puede hacer eso Yo casi Créeme que es peor Pasa de silenciar el chat A silenciar el equipo No lo has explicado muy bien Podrías volver a explicar eso Pero bien escrito Porque no entiendo Lo que estás queriendo decir O no lo estoy entendiendo bien O no lo has explicado bien Vuelvelo a explicar De una forma En la que lo pueda entender Porque lo estoy leyendo Y no entiendo Lo que estás queriendo decir Es que no sé Cómo funciona el Dota A lo mejor eso también ayuda Es que no O sea, yo he jugado Al Dota 2 varias veces Pero no controlo mucho Del Dota 2 La verdad Vaya tema Vaya tema En el día de la mujer Que por cierto es cierto Hoy es el día de la mujer Enhorabuena a todas las mujeres Que seguís vuestros objetivos Que seguís vuestras metas Que no os dejáis comer la cabeza Que sois trabajadoras Currantas Que os respetáis A vosotras mismas Y también enhorabuena A los hombres Que no sois gilipollas Que tampoco os dejáis comer la cabeza Que tratáis bien a las personas No solo a las mujeres Sino a las personas Sobre todo a las que se los merecen Y a los que se lo merecen Y que no Y que sois sensatos Y enhorabuena De verdad Y un abrazo a todas las mujeres Que me ven Que sois muchas Cada vez más Por suerte Me alegra de que sea así Os mando un abrazo Y un beso a todas Y espero que estéis bien Y espero que lo sigáis pasando bien por aquí Al fin y al cabo Es un orgullo Le tengo que darle enhorabuena A mi madre y a mi abuela Que las quiero mucho Y eso Que espero que lo sigáis pasando bien por aquí Enhorabuena No enhorabuena por ser mujeres Porque eso no es enhorabuena Pero felicidades Tampoco felicidades Pero bueno Disfrutad de vuestro día Y eso Pasadlo bien por aquí Porque felicidades tampoco Porque bueno Ser una mujer o un hombre Es irrelevante Pero es cierto que bueno Históricamente lo habéis pasado muy mal No solamente aquí Sino que en general En el mundo Y me alegro de que Los derechos humanos Hayan cambiado Hayan mejorado Y que hoy en día En mi país Un país que tanto quiero Y que tanto respeto Podáis vivir libres Y podáis vivir pues Con completa normalidad Que es como siempre tendría que haber sido Pero bueno Por desgracia hemos vivido Épocas muy oscuras A lo largo de nuestra historia Hemos vivido Hace relativamente poco Una dictadura En la que pues bueno Se os trataba como Como ganado Y bueno pues por suerte En un periodo de De 40 o 50 años Todo ha cambiado Mucho Muy para bien Desde los 70 Hasta ahora Ha cambiado todo mucho Para bien Y oye pues me alegro mucho La verdad Pero hay un día Del hombre El hombre no necesita Tener un día El hombre no lo necesita Lo necesitan las mujeres Porque las mujeres Han sido las maltratadas Históricamente En nuestro mundo Así que no digas Gilipolleces Vale Ha sido Tu abuela La que había sido tratada Como una puta esclava No los tíos Vale O sea que Me parece una puta tontería Lo de Oye los hombres Necesitamos un día No El día de la mujer Se realiza Por todo lo que han sufrido Las mujeres A lo largo de la historia Joder Y todo en parte Por culpa de nuestra A nivel cultural Y a nivel social O sea yo entiendo Que eso sea así Yo lo entiendo Totalmente Vamos O sea no No sé De verdad Crees que tú como hombre Necesitas tener un día Si de verdad Lo crees No lo entiendo La verdad O sea no entiendo Esos comentarios Tío de Oye no Yo necesito mi contraparte Tío Las mujeres han sido tratadas Tratadas como ganado Toda la puta vida Tío Y eso ha cambiado Por suerte La verdad Otro tonto Vale Otro tonto ¿Por qué? Argumentamelo Neodrick Ah le decías otro tonto Al tío de antes Creo No no Le decía otro tonto Al tío de antes Creo No me lo decía a mi Claro es que A mi me fascina Que la peña dice Ah no El día del hombre Cabrón Hostia yo estoy muy orgulloso De ser hombre Y yo creo Que los hombres somos Muy importantes Igual que lo son las mujeres Pero hostia tío Nosotros no hemos sido maltratados Por ser hombres Toda nuestra vida Hostia tienes que entender eso No se trata de Oh y bueno Que feminista de palo tal Yo creo en la igualdad Creo en la igualdad Punto Y es lo que represento A cada paso que doy Es lo que hay Y es lo que yo pienso Y lo que yo opino Y creo que En muchos casos Las mujeres han sido maltratadas Por el hecho de ser mujeres Es cierto Esto ha pasado Históricamente Y sigue pasando Pero por suerte mucho menos Aquí en España Si hablamos de un intermedio O tal Es distinto Pero en España Por suerte mucho menos Esto ha cambiado Y es importante coño Y es un día importante Para ellas Y me alegro Hombre Lo han pasado mal Solo por ser mujeres Y eso es despreciable Y me alegro de que De que esto haya cambiado Tío Con todo el respeto Si dices que las mujeres Viven con total normalidad No tiene sentido El día de la mujer Antes sí Lo sigue teniendo Por historia Tío Es algo Conmemorativo Es algo que representa Todo lo que ha tenido Que pasar Para que esto haya llegado A lo que ha llegado Es algo conmemorativo Es por memoria Es así de sencillo No es tan difícil De entender No es tan difícil De entender ¿Qué os importará Que haya un día De la mujer? ¿Qué os importará? ¿Qué os importará? Hoy pero igualdad Es que haya también Un día del hombre ¿Pero qué tienes? Trece años Tienes trece años Te es tan difícil De entender Que los hombres No han sido oprimidos Por el hecho De ser hombres A nivel histórico En los últimos años En los últimos siglos Te es tan difícil De entender Que no necesitan Tener un día especial Tú con tus trece añitos Llamas igualdad a eso De verdad Yo es que Uy por favor Es que me da una vergüenza Tío De verdad Lo necesitas De verdad Es tan importante Para ti Que las mujeres Tengan un día Para ellas Sí es tan importante Te vulnera tanto Como hombre Que lo tengan Después de lo mal Que lo han pasado Solo por ser mujeres Esto ha cambiado Gracias a Dios Hoy en día Una mujer puede estudiar Lo que quiera Y hacer lo que le salga Del coño Gracias a Dios Y como bien decía Javier Ibarra Maricones y lesbianas Dejaron de ser mudos Y ya era hora Y yo incluiría A los trans también A las personas trans Claro que sí Es vivir en libertad Tío Es importante Que la gente tenga libertad Total Para hacer lo que quiera Y que haya un día De la mujer Está bien para recordar Por lo que han pasado No pasa nada Tío No hace falta Hacer ningún día De hombre ¿Qué día de hombre? ¿Por qué? Porque hay hombres Que trabajan muchísimo Peor Y con más riesgo A morir Y merecen su día ¿Vale? Pues sal a manifestarte El día del trabajador Sal a manifestarse Por todos los hombres Que se juegan la vida Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Sal el día del trabajador Y manifiéstate Ya está No hay ningún problema Sal y manifiéstate Yo estoy de acuerdo Todo lo que ves A tu alrededor Lo ha hecho En su mayoría hombres Este edificio Lo han construido hombres Las paredes Las han pintado En su mayoría hombres Esa puerta Seguramente la haya hecho Un carpitero Seguramente sea un hombre Sí, es cierto Los hombres Han hecho un montón De trabajos Yo también estoy orgulloso De ser hombre No te quepa ninguna duda No te quepa ninguna duda Sal a manifestarte El día del trabajador Por supuesto Hazlo No hay ningún problema De verdad Necesitas eso Necesitas ese día Para ese reconocimiento Lo necesitas Si eres un hombre de verdad No lo necesitas Si eres un hombre tan de verdad No lo necesitas No necesitas que nadie te reconozca El trabajo que haces a diario No lo necesitas Tú no has estado oprimido por nadie Tú estás ahí Haciendo lo que puedes Por sobrevivir Y por alimentar a los tuyos Y por protegerlos Sigue haciendo tu trabajo Y cállate la boca Por todos los días del pasado En el que tuvieron cosas difíciles Y un día al año Ni siquiera lo recompensa Es que ni que fuese para tanto Es un puto día Un puto día al año Para reconocimiento De todo lo malo que han pasado Solo por ser mujeres Y de verdad Le molesta tanto a tanta peña Joder macho De verdad Bueno Simplemente os quería comentar esto Creo que es un tema interesante Yo no estoy de acuerdo Con este chico Pero entiendo su punto Y puede tener razón Puedo estar yo equivocado No lo sé O sea A lo mejor sería cuestión de probarlo No lo sé La verdad No tengo ni idea Creo que en general Es más probable que saliese mal Que que saliese bien En términos generales Así que Es lo que hay Más que tenemos por aquí A ver A ver lo que ha comentado este chico El Dota 2 se puede hablar por voz Pero también Los terminan baneando Por tóxicos Lo que sí funciona Es según el comportamiento En el juego Sin abandonar Y recomendaciones De otros jugadores Mil puntos Te dan a revisar Partidas reportadas Y puedes banear a jugadores Por partidas tóxicas O sea El tribunal De League of Legends Es el antiguo tribunal Más o menos Además con eso El plus Que es el pago Puedes bloquear a jugadores Para que no te salgan En partidas futuras Eso es fundamental Eso es fundamental Sobre todo en High Yellow Vale Ahora sí que lo has explicado bien Eso es fundamental Sobre todo en High Yellow Tío Fundamental Fundamental Una Blacklist De hijos de puta Fundamental Eso me parece Muy muy bueno Muy muy bueno Eso creo que lo tienen En el Warzone Activision creo que lo tienen En el Warzone Fundamental Me parece una muy buena decisión Eso tío Muy muy buena decisión ¿Qué más tengo por aquí? Ostias Una nueva noticia De un videojuego Que ha salido ayer Y que no me la había pasado Javi Porque hace Especialmente mal Su trabajo El gordo de los cojones De Javi Que mal trabajo Javi Te has perdido un juego Y no me lo has puesto Javi Muy mal trabajo Te mereces Aminorar tu sueldo Por gordo Y por cabezón Se A la mierda Pedazo de gordo Tengo aquí un par de juegos Antes que enseñaros ¿Eh? Yes Honey Es literalmente Javi Me hace mucha gracia Que lo pongáis Porque es literalmente Javi Hostia Atentos Hablando de Riot Tengo un par de cosas más Que comentar de Riot De los gorditos de Riot Traicionado Encarcelado Y ahora Desencadenado Da forma a tu rebelión Como Silas En The Mage Seeker A League of Legends Story Desarrollado por Digital Sun Games Resérvalo Ahora Juego de 8-bit Siempre lo llamo de 8-bit Y creo que se llama de 2-bit O de otra forma Pero me la pela Pedazo de gordo beso A ver que estáis diciendo por ahí A ver que es lo que comentaba este chico Bueno, yo he sido bajito Y por eso he sufrido bullying Yo no he salido beneficiado Por ser hombre Pero eso no ha sido cuestión de ser hombre Simplemente has tenido Una condición genética O sea, eso no tiene nada que ver ¿Qué quieres? ¿Que hagan un día para los bajitos? Es que Yo creo que Estáis perdiéndose el punto Tío Estáis perdiéndose el punto No lo entiendo No lo entiendo Yo siento mucho que seas bajito Es que no lo siento No siento que seas bajito No es para tanto O sea, tendrá ventajas y desventajas Es que No es tan importante Tío De verdad O sea, no es tan importante O sea No sé, tío No sé Tiene ventajas el no ser alto Es claro que sí Tiene ventajas y desventajas Ser alto y ser bajito O sea, no No tal O sea, también tendrían que hacer Un día de los gordos Por todos los que estáis aquí ¿No? Digo yo Que hagan también un día de los gordos No lo hay, ¿no? Pues ya está Vale Vamos a ver esto ¡Qué guapo, eh! Gua, tiene pinta de que va a estar muy guapo este juego, eh Me estoy enganchando a los juegos de 8 bits, tío Honor Deber Y justicia Durante siglos Demacia se rigió por esos tres principios Pero el miedo corrompe hasta los más nobles ideales Los cazadores de magos usaron el miedo para amasar poder O eso creían Pues él les demostraría el verdadero significado del poder ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Guau! Va a estar guapo este juego, eh O sea, va a ser un poco como él Y él va para la cadena Demacia Radiante ciudad de virtudes Es hora de revelar lo que tus sombras esconden ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, la verdad! Tiene una pinta espectacular, la verdad Este juego Tiene una pinta espectacular Yo creo que va a ser un poquito como el ¿Cómo se llama el juego de las suites que me pasé? En vacaciones Recordadmelo Que tenéis mejor memoria que yo El Hades Va a ser un poquito como el Hades, ¿no? Será mejor que el Hades El Hades es prácticamente insuperable, yo creo O sea, el Hades es muy bueno No sé si superará el Hades Es muy difícil superar ese juego Porque el Hades es un juegazo De este estilo, en plan así de low beat A ver, es low beat Pero el Hades es O sea, está en buena definición No es 8 beat exactamente el Hades No lo es O sea, está en muy buena definición El Hades es un 10, la verdad Lo jugué de vacaciones Sí, es que me apetecía mucho probarlo Es 16, ¿no? 16 o 32, correcto Brutal, está guapísimo el puto Hades Es un pedazo de juego Crema, crema Os lo recomiendo encarecidamente Yo os diría Que después del Zelda Breath of the Wild Es el mejor juego de la Nintendo Switch El segundo mejor juego de la Nintendo Switch Para mí es el Hades De los que he jugado He debido jugar 6 o 7 Y para mí Después del Breath El mejor Es el Hades, yo creo O sea, es un pedazo de título Es un pedazo de título ¡Han sacado el 2! ¡Ah, lo han anunciado! Lo han anunciado Vale, vale, vale ¡Ah, es de PC también! No sabía que se podía jugar en PC Pensé que era solo en la Switch Es un buen juego para jugar en la Switch Tengo que deciros Pero... ¡Ah! Lo han sacado también en el PC ¡Ah, qué guapo! Pues es un juegazo Básicamente os lo quería enseñar ¿Qué pinta tiene? Tiene buena pinta, eh La verdad Tiene buena pinta esto A mí me molan Está guapo, está guapo, está guapo Está guapo Me va a molar, me va a molar Puede que lo juguemos en directo O puede que me lo juegue off-stream ¡Siguiente! Hoy vengo a tope de noticias, chicos No os podéis quejar Hoy vengo con un carromato de noticias Vengo con una noticia triste Antes de meterlos en el tema de... La serie Os voy a comentar ahora toda la actualidad de la serie ¿Vale? De la serie que tendría que empezar hoy Y que no empieza La serie que era The Last of Us Eh... The Last of Us Y que ya no lo va a ser Os voy a comentar ahora todas esas noticias ¿Vale? Antes Quería comentar una noticia Importante Que hemos comentado ayer Cuando salió la noticia ¿Vale? Eh... Greg Que es Ghostcrawler Es uno de los... Era uno de los líderes Del development Del MMO de Riot ¿Vale? Era, yo creo que el game leader O el game director De... De Riot ¿Vale? Lo ha dejado Como bien sabéis Riot va a sacar un MMO Un MMO que va a ser Espero El mejor MMO RPG de todos los tiempos Estando Riot detrás No espero menos ¿Vale? Y... 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 Ghostcrawler Creo que era el game director Que viene de WoW Es un tío que viene de... ¿Qué más? Viene de... De Riot Diseñador principal en el LOL Ehm... World of Warcraft Age of Empires Y Oceanógrafo Oceanógrafo ¿Qué cojones es? Ah, y que es Oceanógrafo en general Pensé que era una compañía o algo así Ehm... Sí Es del WoW Es del WoW este tío Ha... Se ha ido... No se ha ido de Riot Ha dejado de ser el líder de proyecto Esto puede ser muy malo para el MMO Me da miedo Puede ser muy muy malo Comenta Hola Internet Gracias por todo el apoyo Durante los últimos meses Mientras estaba de vacaciones Desconectado Ahora estoy de vuelta Con una gran noticia Para compartir He decido... Decidido dejar mi puesto En Riot Games No dejar Riot Games O eso entiendo yo Dejar su puesto En Riot Games ¿Vale? Creo que no se va de Riot Se va de su puesto De Riot Creo Un cúmulo de Consideraciones personales Y profesionales Le ha llevado A tomar ese camino Experimentó algunas pérdidas personales Devastadoras En el año pasado Supongo que habrán Fallecido familiares suyos O lo que sea Y quiere estar más cerca De... Del resto de su familia Mientras estaba de descanso Pensó mucho en su carrera El duelo tiene una manera Eh... El duelo no Vale Las cosas malas Que me han sucedido En la vida En los últimos tiempos Me han Hecho perder El focus De lo que me importa Me han hecho perder Eh... Me han hecho perder Lo que realmente me importa Y después de nueve años en Riot Me apetece algo nuevo Es que esto... No, parece que se va de Riot No, no Debe de irse de Riot Es que al final Deja caer como que No se va de Riot del todo Dije desde el principio Que iba a construir Un MMO Eh... En el mundo de League of Legends Digno Para todos ustedes Y que iba a ser Un largo viaje El trabajo más importante Que pude... Que pude hacer Como parte de esto Fue construir Un equipo increíble Y aunque trato De mantenerme humilde En general Presumiré de este equipo Para siempre El MMO Está en buenas manos Y es el momento Adecuado de entregar Las riendas Para la próxima fase Planeo permanecer En el desarrollo Del juego Y ya Se me ha presentado Varias oportunidades Emocionantes O sea que Él va a seguir En el desarrollo del juego Pero no va a ser El Game Director Yo creo O sea, él en Riot Va a seguir Pero no va a ser El Game Director O eso es lo que entiendo Aquí Porque mirad lo que dice En inglés I plan I plan to stay In game development And I have Had a number Of exciting opportunities Presented to me already O sea que No se va de Riot Eso es lo que interpreto O sea, va a seguir En el desarrollo Va a permanecer En el desarrollo Y estaré con todos ustedes Jugando el juego Del MMO Cuando salga Un abrazo Ghostcrawler Sigue leyendo Que está traducido Como la mierda Ya lo he seguido leyendo No dice nada más Porque esto ya es de Jolinka Este es el de Este es el de WoW Es Game Designer De WoW Ya, ya No, no Él sigue siendo Dev Pero en el mundillo De Game Dev ¡Ah! Vale, ahora entiendo Por lo que dice entonces Lo de After nine years In Riot It feels like It's time for Something new Vale, es que va a seguir En la industria Vale Mira lo que puso Trindamer sobre Grefg Creo que lo leímos ayer Sí Vale, lo voy a traducir Directamente Bueno, lo voy a traducir No con la de Twitter Sino con la de Google Mejor Hace un tiempo Ghostcrawler Compartió Que después de nueve años Con Riot Games Vale Se alejará Para concentrarse En las cosas Que más importan Su familia Gracias de nuevo Por todo Grefg Os quiero Quiero tomar un segundo Para hablar un poco Sobre lo que esto Significa para el MMO Uh, me gusta esto Porque no lo había leído Primero Todavía estamos En las primeras etapas De desarrollo Pero tenemos Una dirección Que nos entusiasma mucho Estamos trabajando O sea que están En las primeras fases Aún O sea No están en Fase avanzada Ya del juego Y estamos en Principios de 2023 O sea que estamos Hablando de un juego Que va a salir 2025 2026 O sea Aún queda mucho tiempo Estamos trabajando Arduamente Para ofrecer Una experiencia Que te encantará Pero todavía Queda un camino Muy largo Para llegar allí Gracias por ser Paciente con nosotros Creemos en este juego Y en el equipo Que trabaja en él Si consideramos El desarrollo Como una carrera Grefg Ha realizado Una primera etapa Increíble Con un equipo Increíble Y sé que Quien quiera Que tome relevo A continuación Estará preparado Para un éxito En el futuro Mientras tanto Estamos buscando A los mejores Y más brillantes Del mundo Que aman A los MMOs Si alguna vez Has soñado Con ayudar A construir Lo que esperamos Que sea el próximo MMO Nos encantaría Saber de ti No tiene Riot Games En inglés No hay Riot Games En castellano Esta página Solamente está en inglés Yo quiero ser tester De este juego Puedo aplicar Para ser tester De este juego Cuando esté en una fase Un pelín avanzada Me gustaría serlo La verdad Y no poder deciros Nada Ni nada Yo no os diría Nada Me encantaría Poder probar El juego Y darle Algún Algún Hacerles algún comentario A los developers La verdad Después de todos Los putos MMOs Que he jugado Y de haber pasado 30.000 40.000 50.000 Hora jugando MMOs Sobre todo el WoW O sea Me gustaría poder Ayudarles La verdad Y gastar algo De mi tiempo Semanalmente O mensualmente En ayudarles La verdad Si hay alguna forma En la que les pueda ayudar Me gustaría hacerlo Guau Cuantos puestos Busca por QA Busca por QA QA Questions and answers En la URL Cambia N por S Ya pero esto No va a ser lo mismo Work with us Trabaja con nosotros Están en inglés También Están en inglés También Que me da igual Me da igual Que estén en inglés O sea Yo sé inglés Dios por vosotros O sea A mi me la pela Nada Esto Todo se escapa Mis posibilidades Pero si hay alguna forma En la que les pueda ayudar Estaría encantado de hacerlo Bueno Ya me pondré en contacto Con ellos Yo estoy en contacto Con ellos Ya hablaré con ellos Para decírselo Pero de verdad Me gustaría ayudarles En lo que pueda Si les puedo ayudar De alguna forma No me importa Viajar a Los Ángeles O a donde sea O sea Me gustaría Intentar ayudarles En lo que sea Si puedo Me encantaría hacerlo La verdad O sea Es un proyecto Que me molaría Que saliese bien La verdad Porque es muy bueno Para nosotros Como jugadores Y como creadores De contenido Y no me importa Hacerlo gratis La verdad Quality assurance Quality assurance QA Is any systematic process Of determining Whether a product Of service Meets specified requirements Vale Quality league of legends Quality engineer Wild reef Runeterra Y publishing No hay nada Del nuevo MMO Aún Que claro ¿Cómo se llama El MMO? Senior director Operations and Paris MMO Para trabajar En Los Ángeles O en Singapur Wow Pero tú no tienes Mano en Riot Tendrás contacto Sí, sí Los tengo Los tengo Pero sí, sí Lo hablaré con ellos Lo hablaré con ellos Pero es muy pronto aún O sea Es muy pronto Para hablar con ellos Yo ya pensaba Hablar con ellos Bueno Yo supongo O espero Que ellos ya se fuesen A poner en contacto Conmigo Cuando lo del MMO Porque esto Lo hablé con ellos En una reunión Hace mazo tiempo Eh Eh Pero Pero sí, sí O sea Me gustaría Antes de que ellos Se vayan a poner en contacto Conmigo Para cosas Del MMO En general De enseñar cosas Es que a mí me gustaría Ayudarles Antes De eso ¿Sabes? Porque no se le va a ocurrir A ningún Rioter Decirme Oye tal ¿Quieres testear el juego Sin NDA Y sin poder enseñar nada? No creo ¿Sabes? Ellos me dirán Oye tío ¿Te gustaría promocionar el juego? Te damos Te damos acceso Para que puedas enseñar Lo que hay y tal Seguramente sí Cuenten conmigo Pero Para Testear el juego Antes de esto No lo creo ¿Sabes? O sea Señor Riot Games Shokas Nos encantaría Contratarlo Pero No entraríamos todos En las oficinas Gracias Mira Mira Os metería una somanta De palos La verdad Me encantaría Meterlos una somanta De palos Sobre todo A los que proyectáis A los que proyectáis Me encantaría hacerlo La verdad Me gustaría mucho Eh Bueno Esta es un poco la noticia ¿No? Esperemos que Ojalá el proyecto avance mucho De verdad Ojalá Pero Pero bueno Le queda mucho tiempo Así que Ya veremos En cualquier caso Son bastante malas noticias No lo voy a negar Yo Ghostcrawler Es un tío en el que confiaba Para el proyecto Ojalá El que coja el proyecto Sea también una persona Competente y preparada Seguro que lo será O sea no Yo que sé The Finals Un momento The Finals Es probablemente El juego FPS First Person Shooter O sea Shooter vamos De disparos en primera persona FPS gratuito Más anticipado Y publicitado Que hemos visto En mucho tiempo Pero realmente puede Estar a la altura De las expectativas Recibí 10 códigos beta Para las personas Que respondan Y que quieran jugar Vamos a ver como es Here we go Here we go No 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 Stop No No Me No 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 ¡Suscríbete al canal! Este vídeo es hasta un poco agobiante, ¿no os lo parece? Los edificios se destruyen, tío ¡What the fuck! ¡Qué barbaridad, tío! O sea... Este juego ya ha salido ¿Cómo se llama? Mi... Mi... Mi GTX 1050 ¿Ya salió este juego o qué? ¿Cómo se llama? El clip de Landmark jugándolo Wow, pero es muy demencial el ritmo, ¿no? O sea, es un ritmo muy demencial Demasiado, yo creo Wow ¡Qué movida de juego, tío! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego? Que a lo mejor lo probamos algún día Algún día O es que no voy a probarlo hoy porque tengo Sekiro, tío The Finals se llama Hostias, tío A ver Hostias, pero lo está viendo muy poca gente, ¿no? Joder, no sale Solamente 30.000 viewers Hostia, mira, está por aquí Facebook Tal Está el Lyric jugándolo No está jugando No está jugando ¿Festback está jugando? No está jugando Vamos a ver Gameplay real No está jugando Ya, cuando ya se viped O casi, ¿no? Ahí está jugando 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 Ya, el Lyric jugando O sea, el juego va de llevar un sitio a otro, ¿no? Hay una clase que rogue Tiene mucho parkour y tal, ¿no? Pasar del Tarkov a esto te va a dar un javacuco Sin duda, ¿eh? No, yo no sabía que este juego salía, ¿eh, chicos? Si no hubiese pedido acceso a la venda Pero no sabía que salía el juego No sabía que salía Quizás sea un ritmo demasiado frenético para mí, ¿eh? Mira, Assassin's Dagger Este es el rogue ¿Cuál es mi otro chico? Mola ese, me es muy bonito el juego Creo que estamos todos melee Qué guapo Se hace invisible en muy poquito tiempo Cuando se mueve lo va gastando ¡Oh! Qué tocho esto, ¿eh? Qué tocho el rogue Qué tocho el rogue El rogue es muy tocho, ¿eh? El rogue es muy tocho, ¿eh? El gameplay de rogue a mí me iba a gustar mucho, ¿eh? Me parece ¡Ah! El live wires will need to try again Team Wiped I think that's what they call low voltage, Scotty El gameplay de rogue es de auténtico guarrazo Me representa Me representa mucho La verdad ¡Oh! Está guapo, ¿eh? Está guapo Se llama The Finals el juego, chicos Se llama The Finals No está mal, ¿eh? No está mal O sea, mola La verdad El gameplay de rogue es mola No, not gonna fucking lie Está guapo, está guapo Algún día lo probaremos Es que no he pedido acceso Porque no... Yo qué sé, tío Es que no sabía ni que salía este juego No se le ha dado mucho bombo en redes sociales, ¿no? O sea, me sorprende Porque el juego está... Tiene una apariencia muy, muy guapa, tío Como para que no haya tenido apenas repercusión En las redes sociales, ¿verdad? No sé, tío No lo entiendo Como ha tenido tan poquita ¿Ha seguido todo el tema del hardcore? De Classic Bastante, sí ¿Ya hablaste de lo de la nueva serie de Tanizen? No La nueva serie de Tanizen ¿Se ha cancelado? No ¿Vamos a poder al final jugarla? Vamos a verlo Tanizen me pidió por privado Que no diese ninguna información Hasta que él diese la información Y la información que él ha dado Es esta Nos han animado Nos han dicho que agradecen muchísimo nuestra cooperación Hemos colaborado con ellos en todo momento Como ya sabéis En CundoMod De los servers de Roleplay Y todo eso Pero que no pueden hacerlo Ni pueden permitirlo Por el simple hecho de eso De que se asemeja bastante Un segundo Milalil, gracias por esa sub De que se asemeja bastante, ¿vale? Mucho apoyo y cariño para ti Auron Entonces El tema es ese El tema es que Nos han animado Nos han dicho Que agradecen muchísimo Nuestra cooperación Hemos colaborado con ellos En todo momento Como ya sabéis En cuando nos lo indicaron Se borró absolutamente Todo el branding De la cuenta de Twitter Y nos han instado A que realicemos el proyecto Con una idea Nueva Que hagamos Una idea nueva Y original En la cual No se vean afectadas IPs de terceros Ni de ellos mismos Entonces, ¿qué pasa? Eh, cancelamos The Last One ¿De acuerdo? Cancelamos The Last One Eh Y entonces No va a haber The Last One ¿De acuerdo? No va a haber The Last One ¿Qué va a haber? Ya os lo dije La serie va a salir La serie va a salir ¿Qué va a haber? The Last One Se cancela ¿De acuerdo? No vamos a tener Ningún tipo de Relación con la IP De Naughty Dog Ni The Last of Us Desde aquí lo adelanto ya Ni nada que afecte A los términos y condiciones De Rockstar Entonces, ¿qué pasa? The Last One Queda completamente cancelado Entonces, hemos iniciado Un nuevo proyecto Que se llama Proyecto 176 Eh En el cual Eh Participarán 176 streamers Invitados Que estará en GTA Eh Vamos a decir GTA Semi-Roleplay Eh Y saldrá Fechas de salida 14 15 de marzo ¿De acuerdo? 14 creación de personaje Y 15 de marzo Empieza la serie 15 de marzo Eh Proyecto 176 176 streamers Eh Participarán en una serie En la cual Eh La temática será Voy a hacer un breve inciso Yo obviamente Si fuese una serie de roleplay No participaría Porque a mí las series de roleplay Me gusta verlas De vez en cuando Pero yo no soy Jugador de roleplay Soy jugador de De Otro tipo de juegos ¿Vale? Sobre todo de PvP Eh Yo Cuando se me planteó la idea Se me planteó la idea De una serie Que es lo que va a ser Una serie survival En la que todos vamos a tener que sobrevivir Y que va a tener un componente roleplay Porque obviamente vamos a ser Supervivientes Pero Que va a ser una serie de supervivencia Y de PvP Eso es lo que va a ser La serie ¿Vale? O por lo menos así es como se ha planteado ¿Vale? Por lo tanto pues Eh Pues así va a ser Básicamente la serie No tiene más No creo que te invite Pero si ya estoy invitado ¿Qué coño dices? Fuera en mi puta vista Suscriptor de un mes Te pego limpiada Eh Vale Digamos que va a ser como un Rast Pero en GTA Como con zombies ¿No? Si Va a ser como Egoland Chicos Pero con más Componente survival Y con zombies Algo así va a ser O eso es lo que entiendo yo Que va a ser Vamos Eso es lo que yo entiendo Que va a ser Y no hay permadead Porque si no el PvP Va a ser una mierda Tío Yo quiero matar a la peña Tío Quiero hacer PvP Y divertirme Y echarme las risas No voy a matar a todo el mundo Pero quiero matar a la peña Pero si yo echo a un jugador Cuando me pego con él No estoy cómodo Tío Yo no quiero echar a la gente De la serie ¿Entiendes? O sea Quiero algo más como la de DayZ De Juanito O sea Matar Y que te maten Pero que haya Trades Y que mole Claro Abuser Shokasemseh Una guerra nuclear El mundo ha sido desolado Por una guerra nuclear Y el único atisbo De esperanza Que le queda a este mundo Son 176 personas Que estarán luchando Para conseguir En tres semanas Los códigos de lanzamiento De un misil nuclear Que va a ser lanzado En la isla de San Andreas Y entonces Estas 176 personas Tendrán que conseguir Esos códigos de lanzamiento En colaboración O no Para salvar A la humanidad ¿De acuerdo? Este es el lore Que se nos ha ocurrido Para realizar la serie Nada que ver con The Last One ¿De acuerdo? Ni con The Last of Us Es un proyecto Completamente nuevo En Fiven Eh... Vais a ver cositas nuevas Vais a ver cosas iguales También porque al final GTA es GTA Y bueno Y bueno Desde aquí agradecer A TakeTwo Su... Bueno pues Su... ¿Cómo decirlo? Su cooperación con nosotros También Y que bueno Y que se agradece La verdad Que hayan contestado De manera tan rápida Y que se haya podido Solucionar de alguna manera U otra Y podamos realizar Eh... Un proyecto como este Eh... ¿Vale? Más temitas ¿De acuerdo? Dentro del servidor Eh... Espero que pongan Mucho PV En plan de De que haya muchos Zombies Enemigos Y que puedas morir Zombies que corran Eh... Armas O sea Quiero una serie Sangrienta Porque si es Marbella Vais Yo no quiero participar O sea Espero que sea una serie Sangrienta Con PVP Que nos pegamos Y que haya roleplay De supervivientes De ayudarse Que haya tal O sea Que haya Tiros Para que sea divertida Que haya escasez de munición Que cueste encontrarla Por ahí Algo divertido De ese índole Eso es lo que me gustaría Que hubiese La verdad Un momento Que he leído por ahí 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 no encuentro Tu puto comentario Bueno es lo que hay Pero no hay zombies No O he entendido mal Si si Hay zombies Hay zombies O sea Se supone que la serie Va a ser Postnuclear En vez de post apocalíptico Va a ser postnuclear Y va a haber zombies O criaturas Con malformaciones No se si zombies exactamente Vale Algo así Solo que le cambiaron el nombre Son infectados ahora Vale O sea Va a ser algo así Vale Habrá Tres facciones ¿De acuerdo? Tres facciones Habrá tres facciones Que serán La US Army El ejército de los Estados Unidos Que será la facción administrativa Estarán Los insurgentes Que será Una de las facciones Y estarán Eh Los Lo diré Los paramilitares ¿De acuerdo? Entonces Los paramilitares Estarán enfrentados Con los insurgentes Y la US Army Será la bueno Pues digamos Los mediadores Luego que pasa La zona de los Santos No hay ningún virus Ni hay absolutamente Nada relacionado Con ningún tipo de hongo Ni nada parecido Ni No hay ningún virus ¿De acuerdo? La zona de los Santos Está afectada Por radioactividad ¿De acuerdo? Es decir Cualquier persona Que entre en la zona De los Santos Será afectada Por radioactividad ¿Qué pasa? Que dentro del lore Que se nos ha ocurrido Para la serie Será Eh Que ciertas Bueno Los seres humanos Han sido afectados De tal punto Por la radioactividad Que han perdido Completamente la cabeza Atacando a los De su misma especie ¿De acuerdo? Entonces Los hemos llamado Los radioactivos Los radioactivos Y mutantes Serán el Principal enemigo De Bueno De los streamers Entonces Para cambiarlo Desde las tofas Como os he dicho Saldrá El 14 Y 15 De marzo Eh Y entonces Bueno Esto es una idea Ya propia 100% No Para todos los que Una cosa importante De verdad A mi me han planteado El proyecto Como un proyecto De PvP Que va a tener PvE Y que va a ser sangriento Y que va a ser De conflicto O sea Va a tener una parte De roleplay Porque inevitablemente Todas las series Van a tener un poco De roleplay Todas Todas las series Van a tener un poco De roleplay Que es el componente social Pero esta serie No es Tortilla Land Tortilla Land Es la hostia Y está genial Y es una serie De puro roleplay Pero esto No es eso Porque si no Yo no participaría De verdad A mi me encanta Tortilla Land Pero Tortilla Land Es un tipo de serie Que yo no puedo vivir así Yo en Marbella Vice Tenía 30.000 viewers Todos los días O 40.000 Y duré una semana Y lo tuve que dejar Porque no puedo vivir así O sea Yo tengo que jugar Como en la vida real Con objetivos Con metas Con movida Si mi único objetivo De cada día Es hablar con gente No puedo Porque me da una ansiedad Que no puedo ni vivir Es sencillo O sea No puedo vivir así Me da mazo ansiedad No tener objetivos Y solo fumar porros No puedo No puedo No puedo O sea Necesito poder matar Y poder fumar PLL Un leak Shogastanizen Ha filtrado La primera abominación A ver que coño A ver que coño Es esto Tío Que puto retrasado Que puto retrasado De mierda Hijo de la gran puta Mira que Que puto retrasado De mierda Hijo de perra De mierda Te cagaría la cara Por gordo Y por imbécil Vale Que más Hasta donde Tengo que ver Hasta aquí Hasta el minuto 21-22 Vale No nos saltamos Ningún tipo De término y condición Tal como nos ha dicho Rockstar Es un proyecto Completamente nuevo Vale De hecho De hecho incluso ya Os puedo enseñar Os puedo enseñar Cositas Incluso ya Porque llevamos Toda la puta noche Currando con ideas Cambiando Bueno Cambiando no Haciendo todo Un branding nuevo Y haciendo un servidor Nuevo Aprovechando ciertas cosas De acuerdo Entonces ya os digo Es una serie Nueva En la que participarán 176 streamers De ahí el nombre Proyecto 176 En el cual Bueno Estos 176 streamers Tendrán que salvar A la humanidad De Un desastre nuclear De acuerdo Está guapo Me gusta Entonces Me gusta Yo creo que el proyecto Tiene muy buena pinta Yo tiene Mira por cierto Me han liqueado Una cosa importante Esquimalito Mira Esto me lo han liqueado Antes Os lo quiero enseñar Esto es importante Esquimalito Fokis Ari Gameplays Axocer Barbe Barca Gamer Betra Bofe Borja Pavón Brave By Rubí Carola Charlitos Corbus Cristinini Des DJ Mario El Churches El Dead Esquipetillas Esquimalito Fokis Phyllis GG Ibai Al gordo de mierda De Bakis Lo llamó Fokis Claro es que Es normal que lo haya llamado Lo haya llamado Fokis Como es un streamer Minúsculo Y muy gordo Habrá creído Que lo ideal Era llamarlo Fokis Si Seguramente haya sido Por eso Porque es Muy pequeño Muy pequeño Y le han Carrileado Meterlo en una serie Al gordo de mierda Que El tamaño De Pollas De que tamaño Se habrá tenido que comer El gordo de mierda De que tamaño Serán las pollas Que se ha tenido que comer El gordo de mierda De Bakis Para entrar en la serie Siendo un streamer Minúsculo De que tamaño Han sido las pollas Un montón de peña Va a participar Pues literalmente Todo Dios Me sorprende Que no vaya a participar Juan Creo que no está ¿No? Juanito Se está tomando Una descanso de las series Hace bien tío Yo estuve a punto también Porque estoy un poco Collapsed De las series Es más Cuando termine Proyecto 176 Es Permadeaz Seguramente Porque Permadeaz Va a ser en abril Creo Una cosa importante La serie Va a durar Tres semanas O sea Va a durar Desde el día 14 Hasta el día Cuatro Tres, cuatro O por ahí Creo que dijeron Que tres semanas Si Yo me voy a ir De vacaciones Semanas antes El día 1 O 2 Esta semana Es semana santa O sea que Espero que la serie Se acabe antes Me tomaré unas vacaciones Será Permadeaz Y de verdad Hacemos un pequeño Parón de series Porque quiero estar Jugando a mis cosas Bueno ya Tenemos ahora un paroncito De 10 días O 15 sin series Pero no quiero estar De serie en serie O sea quiero estar Con mis cosas Y con mis movidas No quiero estar En todas las series Así que Tengo muchas ganas Pero Mira el tweet Es Silizur A ver Las primeras La primera tanda De invitaciones De Permadeaz Ha terminado Todas las invitaciones Han recibido un sí Aún tengo que enviar Más invitaciones Así que paciencia La fecha ya sabéis Que es el 1 de abril Me cago en la madre Que me parió El 1 de abril Es semana santa Joder Hostia No Pero que no pongan La serie En semana santa Tío No 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 Silizur ¿Estás aquí? No Que no pongan La serie En semana santa Por favor Hostia No Pues entonces Yo no puedo Participar Tíos No No puede poner La serie En semana santa Joder Que la ponga Otro día Coño O sea No No Silizur Por favor Serie En semana santa No Por favor El 8 Es semana santa ¿Cómo que el 8 Es semana santa? Toda esta semana Es semana santa Cabrón Toda esta semana Es semana santa Toda esta semana Es semana santa No, no No puede poner la serie En semana santa Joder Se lo voy a decir Por privado Silly Espera un momento No, se lo voy a decir Antes de que se haga bola Esto Espera Lo estoy hablando Con Silizur ¿Vale? Yo Yo quiero lo mejor Para la serie Yo quiero lo mejor Para la serie ¿Cuánta gente va a poder jugar Si es en semana santa Colega? Hostias Tío Es que es malo Para la serie Yo creo No, estamos todos De acuerdo No Diré que de paso Me reúne una invitación ¡Gordo de mierda! Tú ya no Tú no estás invitado Ya Ya bastante Estás invitado A esta serie Dios Buah Yo se lo he puesto Es que dice aquí Silizur No se juntará La serie Proyecto 136 Y permadeaz Yo ya tenía La fecha puesta Desde hace tiempo No sé Buah Por favor Que no lo ponga ahí Tío Por favor Que no lo ponga Es que entonces No sé si voy a poder estar Tío ¿Cuánto tiempo va a durar la serie? ¿Cuánto tiempo va a durar la serie? Porque la serie durará Por lo menos una semana ¿No? Es que poner Una semana Y que sea Semana santa Yo no estoy seguro Que sea buena idea No sé si lo pensó Silizur A ver qué me dice Silizur Vale Vale No sé si lo pensó No sé Ni Dos Nieros Ni Dos Ni Dos Ni Nos Ni Dos Un momento. Un momento. Un momento. Vale, bueno, yo se lo estoy comentando a Sili, ¿vale? Sili me está comentando las razones por las que... Por las que él lo ve... Que él lo ve bien y tal. Porque cree que la mayoría no nos vamos a ir en Semana Santa. Joder, yo pensaba que sí, la verdad. O sea, yo es que me imagino que gente como Juanito o como Andrés... O gente que se toma muchas vacaciones y tal para descansar a nivel mental de todo esto y hacen de puta madre... Yo es que no creo que Juanito se vaya a quedar toda la semana en casa. Por permadez. En Semana Santa. O Andrés. O gente así, ¿sabes? O sea, o yo o más peña. Muchos de los que vamos a participar, ¿sabes? Porque al fin y al cabo Semana Santa... Yo creo que habrá mucha peña que vaya a ver a la familia y que estén un poquito más... A su aire, ¿no? O si. Chau. O si. Gracias. Gracias. Vale, yo solo he comentado a este, a Silly, y bueno, pues Silly que tome la decisión que crea mejor para la serie y para sus participantes, obviamente, que es lo que va a hacer, como siempre ha hecho. Y ya está, o sea, si la serie tiene que ser en Semana Santa, pues bueno, pues sería una putada para mí, la verdad, porque si la serie de Tanizen empieza el 14 y acaba el 3 o el 4, yo me voy 6 días con mi familia, 5 días con mi familia y a mí ya me llega, yo solo quiero ver a mi familia, ir a una casa rural con los amigos, a tomarme unas copas, a bañarme y a estar por ahí por la playa, por alguna playa perdida por ahí de la costa de Pontevedra y ya está, o de Coluña o donde sea, y a chuparla, tío. Yo lo único que quiero es descansar 4 o 5 días para ver a mi familia y me vuelvo y ya nos metemos un permadeaz entre pecho y espalda, que me cunde que flipas una serie de Project Zone Voice. Pero claro, es que joder, tío, si me tengo que quedar aquí en... a ver, puedo... no, es que me viene fatal, la verdad, Semana Santa, tío. Semana Santa me viene fatal, pero fatal, fatal, fatal. Presentación de participantes toda la Semana Santa e iniciar la serie después. Pues claro, yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? No lo sé, bueno, que... que... que Silizur haga lo que... lo que crea conveniente, vamos, pero ojalá sea así, la verdad, me vendría muy bien. Vale. Hay algo más que saber de la serie, chicos. Hay algo más que me esté... olvidando, dejando en el tintero. Creo que no, ¿verdad? Y la Beta del Diablo 4, la Beta del Diablo 4, sale... el fin de que viene. ¿No? ¿O sale este fin de? ¿Cuándo es la Beta del Diablo 4? ¿El 14? No me jodas. ¿Sale ese fin de semana? Oh, pues... vamos a tener que meterle unas horitas, ¿eh? O sea, la Beta del Diablo 4 la vamos a tener que probar. Ese día tendremos que hacer un parón de la serie, ¿eh? O sea, es lo que hay. No sé si el 17 o el 18 o el 19, pero un día tenemos que hacer un paróncito. Porque... a la Beta del Diablo hay que... hay que... hay que verla. Sí, sí, sí. Hay que... a eso hay que echarle un testeguito. ¿Vas a jugar el Resident Evil 4 Remake? Me la pela, absolutamente. Lo siento mucho, tío. La serie son 4 horas diarias, choquitas, lo dijo Tanizen. Tienes tiempo. ¡Son solo 4 horas! ¿Qué dices? No creo. La van a limitar a 4 horas de mierda. Hostia, pero 4 horas no son nada, joder. Hostia, pero eso no es nada, coño. 4 horas es un... es muy poquito tiempo. Lo dijo en su directo. ¿Cuándo lo dijo? No creo que lo haga. 4 solo, pero 4 no es nada, joder. 7 horas es lo normal. 7-8, yo creo. O sea, una cosa es que limiten 7-8 horas, está bien. Pero 4 solo. Hostia, es muy poquito eso, ¿no? ¿En qué momento del directo lo dice? Estaba Carola, a ver si lo cambiaban. A 8, que era difícil. Joder, yo vi el clip de Carola. Y yo creo que Carola tiene razón, tío. O sea, joder, 4 horas es muy poco, tío. Muy poco. O sea, para mí 4 horas no son nada. Aunque, bueno, supongo que lo harán por peña que va más lentita, ¿no? O que streamea poco. No lo sé. Estaba en el Discord puesto. Imagino que se crea por ahí. Estaba en el Discord puesto. En el Discord. ¿En qué punto del Discord, Vakis? Que tú tienes el Discord también. Que te has colado. ¿En qué punto del Discord, Vakis? Que te has colado. En el Discord. ¿En cuál? No te lo digo. Pues que den por culo, gordo de mierda. Voy a hacer que te echen. Y si no te echan, te voy a echar yo a tiros. Como el Ricardo MC. Te voy a echar yo a tiros. A ver. Este tío quiere jugar horas ilimitadas en The Last One. Opiniones. ¿Cuánto dura esa serie? Y se puede jugar horas... Dime que se puede jugar horas ilimitadas. No me toque los cojones con las putas ilimitaciones de horas que me tienes hasta la polla. Con las ilimitaciones. El micro da igual. Va, va. Tres semanas. Entonces hay ilimitación fijo. Mi opinión. Cuatro horas diarias. Qué pesados sois, colega. Esto parece que se está convirtiendo, tío. Un parvulario, tío. Ya no podemos ni jugar lo que queremos. Tío, esto se está convirtiendo en un campo de concentración de streamers, tío. Tienes cuatro horas para seguir al recreo. Marte un porro. Tío, ¿me puedes dejar jugar siete u ocho horas, tío? Por favor. Ay, me falte. Déjame exprimir tu puta serie, tío. Claro, tío. Me cago en... Soy niños chicos. A mí no metas en el saco. O sea, ¿qué decir? Porque juega dos horas al día y no pasa nada. ¿Y si me gusta qué? Me cago en tus muertos. Tienes razón, Carlos. Está escupiendo factorías. Está escupiendo en la factoría de mis peces. Está literalmente escupiendo en la puta piscifactoría en la que pesqué por primera vez. A ver. Normativa. La normativa se puede leer en directo. No creo, ¿no? ¿Cuál de ellas, gordo de mierda? ¿Cuál de ellas, gordo de mierda? En número. El tiempo máximo de juego diario es de cuatro horas y siempre en stream. Se pueden fraccionar las horas. Quiero morirme en la vida real. Lo único que quiero es morirme en la vida real. Nada, eso hay que hacer lo imposible para que lo cambien, ¿eh? Eso hay que hacer lo posible para que lo cambien. Cuatro horas no es nada, tío. Si no quieren meter ocho horas, por lo menos que metan seis, tío. Es que... Por lo menos un par de horas de ya chatting, tío. Y seis horas de juego, tío. Es que cuatro es muy poquito, tío. O sea, yo cuatro lo entiendo para Minecraft Extremo y tal. Pero en esta, tío... En esta se supone que va a haber mucho PvE. Y que va a ser posible morir. Además, no juegas con vidas. Yo entiendo que si tienes límite... No, hasta en Minecraft Extremo eran seis horas. ¿Me equivoco? Hasta en Minecraft Extremo eran seis horas. Y solo tienes tres vidas. ¿Me equivoco? Yo creo que eran seis horas en Minecraft Extremo. Chocas, por favor. Me gustaría que vieses esto. Un Wild Project. Pero esto dura mucho. En el minuto dos horas cuarenta y dos. Me fío de esta... De este chaval o de esta chavala. Me fío. Que lo mire alguien. Que lo mire alguien y que me digáis si... ¿Sí? Venga, va. Te llevaría, ¿no? Ahí tenía... Ah, este chaval es el de... El casting Real Life, ¿no? Este chico es el casting Real Life. Lo vi alguna vez. Sí, viviendo en la calle. Sí, he visto alguna vez algún directo suyo. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Y no sé, llegó ahí y todos... Eh, una foto, una foto. ¿Qué cojones es este? Se fue. Y me dijo, chavales, ¿quién es? No, este es streamer. Y yo veía streaming. ¿Ah, tú ya veías? Yo ya veía Twitch. Yo veía Mento Poker. Yo veía Poker Stars. Claro, todo el mundillo del Poker en Twitch. Yo lo veía en Twitch. Yo lo que seguía, seguía Poker, seguía a Ibai, a Titus Clan, que era otro rider, y ya está. Un poco más. No conocía más contenido. Y dije... Titus es el streamer de Real Life también. ¿Eso qué hace? IRL. ¿Qué es eso? In Real Life. Vamos a mirarle. Y me puse a mirar aquí. ¿Di? ¿Cuándo? Y claro, había ahí 600 personas hablando y yo... ¿Cómo haces streaming? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se hace? Y ahí elegí Nick de... Ahí lo pecan. No, es que es brutal. Es un acierto increíble. Y ahí... Vale. ¿Cómo comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Cómo estar cuatro horas sin callarse? Y ahí, en lo de cómo ser buen streamer, apareció un vídeo del Chocas de 2018. ¿Cómo ser buen streamer en Twitch? Y él empezó a hablar de lo que es el valor, que es igual a la habilidad más el conocimiento, por la actitud. Que eso es una fórmula de Víctor Coopers. Correcto. Y ahí llega este Víctor Coopers. Y empecé a entender que, vale, puedes tener un poco de conocimiento, puedes tener un poquito de habilidad, pero si tienes buena comunicación y muy buena actitud, lo demás va a quedar opacado, ¿no? Correcto. Y me quedé con varias frases del Chocas, ¿no? Sobre todo la de, el gameplay es lo que pasa mientras que tú comunicas, mientras que tú interactúas. Correcto. O sea, yo de Raider es lo que pasa mientras que yo hago streaming. Claro. Vale. Y para mí ese vídeo fue la Biblia durante un año. Gracias. Me lo he llegado a ver todos los lunes durante un año. El de Chocas, el del Chocas, el de cómo ser buen streamer en Twitch. Literalmente. Si tenía algún momento de bajón, veía el vídeo. Qué grande. Si no me encontraba motivación, veía el vídeo. Porque entiendo que los inicios eran con muy poca gente. Bueno, empecé el primer día con 38 viewers. Que es mucho. Sí. Pero porque todos los chavales de la plaza repostearon en Instagram. Pero al día siguiente llegó la realidad. Un viewer. Un viewer. Dos viewers. Un viewer. Dos viewers. Y de repente un día abrí, dije, tío, pues voy a abrir aquí mientras que me hago la comida y a ver qué sale. ¿En los primerísimos streams de qué hablabas o qué hacías? Hola, soy Joni. Aquí estoy. Vale. No sabía nada. Ni qué hablar. Temblando. No sabía ni comunicar ni nada. Y en eso pues que un día me abrí con el Campingas. Me puse a hacerme unas longanizas con huevos fritos. Y de repente diez personas. Y dije, ya está. Tiembla, Ibai. Ya está. Voy a por ti, Ibai. Ya está. ¿Sabes? Diez personas. Personas. Me pensaba que era el puto rey del mundo, ¿sabes? Hostia. Y pues ahí empezó pom, pom, pom. Diez, veinte, treinta. Cuarenta, cincuenta. Me estanqué un mesecito en treinta, cincuenta. Ahí llegó Kiddy. Interactuamos. Hicimos un campeonato de skate en la plaza. Llegó Gabriel Chachi, que falleció. Pobre. Este chico, este chico, este chico, este chico hace streams de In Real Life siempre. Y se llama Viviendo en la Calle y hace un montón de contenido en pura calle. O sea, es pura calle. Es estar por ahí, interactuando con gente y tal. Y este tío tuvo una movida de mil pares de cojones por culpa de unos hijos de puta, que me acuerdo que la comentamos aquí el otro día. Que había unos hijos de puta que le llamaban a la pañica y se la mandaban allí a donde estaba, tío. En plan, como si él fuese un asesino o como si fuese un corruptor de menores o un violador o algo así. Y le mandaban a la policía a donde él estaba, tío, haciéndole bromas con la puta policía. Hay que ser retrasado mental, colega. Hay que ser muy retrasado mental. Porque claro, él inevitablemente se estaba poniendo en directo de donde estaba. Entonces la peña le mandaba la pañica allí, a donde él estaba. Y claro, le daban la descripción, un tío calvo con barba, tal. Y claro, la pañica pues iba allí a investigarlo, claro, porque es su obligación. La pañica no tiene culpa. Y era una puta liada por bombas y cosas así. Sí, sí, sí. Lamentable, la verdad. La peña es que es gilipollas, la verdad. La peña es muy imbécil, muy, muy imbécil. Es una pasada. Ya, ya, ya. Es una pasada, es una pasada, sí. No entiendo, no entiendo por qué la gente hace esas cosas, tío. Pero pasa. Es asqueroso, pero pasa, la verdad. Sí, sí. Es buen chaval, es buen chaval. Yo he visto alguna vez algún directo suyo y está guay lo que hace. Es muy complicado hacer cosas en directo, tío, en la calle. Muy complicado, muy, muy complicado. Porque todo se te puede escapar al control. Yo estoy aquí en mi casa y controlo perfecto lo que pasa, ¿sabes? Pero en la calle no. La calle es mazo dinámica y mazo variable, ¿sabes? Es complicado hacerlo bien en la calle, tío. Muy, muy complicado. Siempre hay algún gilipollas. Me recomendaron, me recomendaron verlo entero. Me lo voy a guardar y lo veo entero en off-stream. Porque estas cosas las veo off-stream, que yo veo muchos podcasts de Jordi en general. Joder, y Joe Rogan sobre todo. Los de Joe Rogan los veo a CD. Y lo veré, lo veré, lo veré, lo veré off-stream. Y muchas gracias. Bueno, no estará aquí, pero bueno, muchas gracias. Me alegro de que te haya gustado. Ese vídeo lo ha visto mucha peña, tío, el de cómo ser streamer en Twitch. Cómo ser streamer. El vídeo de cómo ser streamer en Twitch, tío. Este puto vídeo tiene 259.000 vistas, tío. Este vídeo es un buen vídeo. Y además, lo más gracioso de todo es que lo hice nada más cumplir un año como streamer. Porque yo ya sabía que tenía la fórmula de cómo ser streamer. Que es esta. Por eso estoy donde estoy. ¿Sabes? Y tras el primer año haciendo streaming, grabé un vídeo diciéndole a la gente cómo ser streamer. El 7 de enero de 2019 justo cumplí un año como streamer. Y yo de aquellas tenía, nada, 10.000 seguidores o 8.000. Y hice un vídeo explicando qué es lo que hay que hacer para ser buen comunicador y ser buen streamer. Cuáles son las claves. Y yo creo que es un buen vídeo. Un bastante buen vídeo, la verdad. Es todo de golpe, sin cortes, porque soy streamer. O sea, no te fíes de un tío que haga un vídeo explicándote las cosas acerca de cómo streamear si tiene cortes el vídeo. O sea, si es streamer, lo que tiene que hacer es improvisarlo. Porque eso es ser streamer. Ser streamer es prepararte algo o ganar conocimientos de algo en base a lo empírico y en base a la investigación. Y ser capaz de contarlo en un directo. Así es como practicas. Y es un buen vídeo, la verdad. A mí, yo estoy muy orgulloso de este vídeo. Y me alegro de que lo haya visto y me alegro de que le haya servido. Al fin y al cabo, para eso es. Para eso es. Y ya está, me alegro, coño. Es un buen vídeo. Yo creo que es un bastante buen vídeo. One shot como los freestights. Exacto, tío. The one shot como los freestights. Pues así es. Y lo hice con la confianza al año de empezar a streamear. Lo hice con la confianza de saber que íbamos a llegar a este punto con mi fórmula. Que eso es la demostración de que ese vídeo es el correcto. Si ese vídeo no fuese el correcto, yo no estaría aquí. O sea que ese vídeo sirvió. Y ahí tenéis otro ejemplo de otra persona a la que le ha servido. Pues me alegro mucho, hombre. Me alegro y espero que le siga yendo bien, coño. Me alegro mucho. Sí, sí, sí. Ahí eras jovencito. A ver, era 2019. Es hace 5 años ya. Hace 4 años. 4 años y pico. Claro, tenía más pelo. Tenía menos canas. Estaba más delgado. El stream me deterioró mucho, la verdad. El stream me ha deteriorado mucho, mucho, mucho. Me ha metido más zocanas, me ha puesto gordo, más calvo, más feo. Pero me follo a vuestras putas madres. Así que compensa, ¿no? Ni contestes. Nada, pero sí, sí. Me ha deteriorado. El mundo del stream me ha deteriorado mucho. Me ha deteriorado mucho, sí. Siempre lo dijiste. Recuerdo cuando éramos pocos y hablabas de que cuando fueras el número 1 todos sabíamos que llegarías. Las charlas nocturnas. Soñando con varios pisos como el que vas a tener ahora. No había dudas, ni tienes techo grande. Muchas gracias, Bocha el vikingo, tío. Sí, tío. Al final lo hemos conseguido. Lo hemos hablado muchas veces. Y no voy a volver a recaer en el tema. De vez en cuando recaigo porque al fin y al cabo mirar mi trayectoria es algo que me hace estar muy orgulloso, inevitablemente. Pero sí, al final lo hemos conseguido. Y eso es algo muy bonito. Y me alegro de que haya sido así. Podía no haber sido así, pero había que confiar. Había que confiar. Era el momento de confiar y había que confiar. Más. Tengo por aquí... A ver. Un tweet acerca del tema de mi abuela fumando peleles. Ay, no. Ya lo hemos hablado, bueno. Ya lo hemos hablado. Vale, pues entonces en principio lo tenemos todo. ¿Hay algún tema más del que tuviese que comentar? Creo que no. Creo que no tenemos nada más. Buah, lo que sí voy a hacer es pedir hasta jade, tío. Porque tengo un hambre, colega. ¿Qué coño hace el puto Rubius jugando al Ocarina of Time? ¿Estuvo ayer jugando al Ocarina of Time? Está en Hyrule. Es un auténtico fumador de melocotones. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ver si aquí hay un corazón. 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 Corazón no, gilipollas jugada. Corazón. ¿Qué haces? ¡Quítale! ¡Ah! ¡Se ha puesto a recoger la planta! Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ver si aquí hay un corazón. 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 Tengo que romper algo. Tengo que... Si le doy más fuerte me echo toda la miel por encima. ¿Pero qué pasa? ¿Rubius no había jugado nunca al Ocarina of Time? ¿O qué? ¿No había jugado nunca? Igual no había jugado. ¡Hostias! A los 13 años. Bueno, ya, pero es que a los 13 años, suerte. No te acuerdas ni de mierda, tú. A los 13 años, su puta madre. No te acuerdas ni de puta mierda. A ver. O sea, yo al chocas le van con muchísimo. Para mí... Es un depredador, es un killer en lo que hace, en su trabajo. Y para mí eso es... Es uno de mis estándares en los que fijarme para mejorar. Y en los que me he fijado durante este tiempo hasta aquí. Y su forma de pensar a los Victor Coopers, ¿no? Lo de ve, ve, ve y sigue yendo. Yo me encanta y lo practico y en mi ser como streamer, como persona, hay un 10% chocas. O sea, yo al chocas le van con muchísimo... Muchas gracias, tío. Me alegro, hombre. Me alegro de que sea así. Me alegro mucho, tío. Intento serlo, tío. Es la única forma de llegar, tío. Yo creo. Para mí es la única forma de llegar. Yo si no lo llego a ser me hubiese derrumbado. Totalmente. De verdad, eh. Os lo prometo. Sin haber conseguido llegar a alcanzar esta actitud y tener esta forma de ser me hubiese derrumbado. Yo no podría dedicarme al mundo de la creación de contenido, sino... Porque sería insoportable a nivel mental. O sea, es la realidad. Me hubiese destrozado a nivel mental. Y ahora, hoy en día, mi mental ha mejorado muchísimo. Cada vez más, tío. Y cada vez entiendo mejor el mundo. También la práctica. Obviamente te ayuda. La práctica te ayuda mucho. Pero tener una buena actitud ante todo creo que, joder, es lo más importante, tío. Sobre todo para los momentos malos. Porque para los momentos buenos no hay problema. Pero los malos golpean fuerte, tío. Así que me alegro. Me alegro de que le vaya bien y me alegro de que haya sacado algo positivo, coño. Es algo bueno. Para eso están esos vídeos. Y para eso es este contenido. Este contenido es puramente para eso. Hay que quedarse con lo bueno. Yo también hago cosas mal. Hago cosas que están fuera de lugar y tal. Pero son un porcentaje pequeño. La mayor parte de las cosas, creo, por lo que veo en la gente y por lo que veo por mí mismo, son buenas y aportan mucho positivo. Y así seguiré haciendo. Así lo seguiré intentando. No hay más. Me alegro de que sea así. Chicos. No hay nada más que tenga que comentar. Hemos hecho ya. Hemos cumplido con nuestra mierda. Creo que no tenía ningún tema más que hablar en el tintero, ¿verdad? Es que me suena que sí había uno más. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, no lo sé. ¿Qué pedimos hoy? Algo de Half-Hade. Un momento. Me pido algo de Half-Hade. ¡Oh! Podemos volver a intentar a la casa de mi abuela mientras me fumo un picao. Mientras me fumo un plano picado. Déjame mirarlo. A ver. Nada. Está cerrado el galito de Luisito Comunica. Fast food cerrado temporalmente. O sea, ha ido a la quiebra. El fast food. ¿Fast food ha quebrado o qué? Ha quebrado. O sea, no era tan buen restaurante el fast food, me parece, ¿no? Es solamente para blanquear dinero, ¿no? Ya, ya me imagino que lo tendrá para blanquear dinero el pedazo de gordo de Luisito Comunica. Supongo que lo habrá utilizado para lavar dinero. Ya habrá terminado. Y lo habrá dejado, ¿no? El muy gordo. Ya. Bueno, pues que le haga promo su puta madre, me ca... Un... ¡Dios! ¿Qué podemos pedir de hashtag AD, entonces? ¿Puedo pedirme una buena polla? Me gustaría una po... Podemos pedir... Un kebab. Hace muchísimo que no me pido un kebab. A ver, ¿qué... ¿A qué sitio puedo pedir un kebab que esté rico? Déjame mirar. Es comida... Eh... Árabe. Lo que tengo que buscar, ¿no? No, no es exactamente árabe. Es turca, más bien, ¿no? Más que árabe. Sería turco, ¿no? El... El... El kebab. Porque cuando comí kebabs... Fue en Turquía. Y tendrá que haber un... Una categoría que sea turca. ¿No? O sea, tiene que estar de las últimas. Aquí está. Turca. Y la árabe fuera. Ahí está. Vale. Puedo pedir a este que está aquí en... En... En el... ¿Cómo se llama? En la parada de metro, tío. De aquí al lado de mi casa. Que es la que cogía yo para ir al Madrid. Puedo pedirlo aquí. ¡Que te calles, joder! ¡Hijo de la grandísima! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. ¡Ay, me pica mucho el ojo, coño! ¿Me pido un kebab normal o me pido un durum? Siempre un durum, ¿no? ¿Cuántos de vosotros coméis el kebab normal y cuántos coméis el durum? Yo creo que la inmensa mayoría de la peña come el durum, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ver. Vale. Un segundo, que lo dejo todo pillado. El durum. Y me pido también una polla gigante de goma. A ver, ¿la podéis traer? Vale. Vale. Ahí está. Vale. Lo pido. Está pedido, pedazo gordos. Ahí está. Fucking nice. ¡Chicos! Nos vamos al... ¿O qué? Oye. Vaya limpiada le pegué al boss del Sekiro ayer. Me vi la repetición y soy mazo bueno jugando, ¿no? ¿No os parece una puta barbaridad mi nivel de gameplay? Pedazo de gormando, ¿no? Pedazo de gordos. Yo soy mazo bueno jugando, ¿no? Estoy abriendo mi propio Steam para verlo. ¿No os parece una puta barbaridad mi nivel de gameplay? ¿Qué te calles? Hijo de la gran puta, cállate. ¡Hijo de la gran puta, cállate! ¡Hijo de la gran puta, cállate ya! ¡Hijo de la gran puta! ¿Puedo llevar el fiscal de daño? No Quiero decir ¿Sabes? Es increíble lo bien que juego, ¿no? Es una barbaridad ¿No, chicos? ¿Esequiro no te gusta? ¡Pues me comes la polla retrasado de mierda! Pues me comes la polla, puto retrasado de mierda Hijo de la grande Es increíble lo bien que juego, macho A los juegos, que pasada, que barbaridad ¡Calla! Bueno, no voy a poner la fight en escena, pero... Vale, lo tengo Tranquilamente Tranquilamente Se ve muy bonito el juego, ¿eh? Se ve muy bonito, la verdad, ¿no? Como nada, ¿eh? Vale, tuve que lamear como un hijo de puta, la verdad Mierda, me la he comido Tuve que lamear como un hijo de la gran puta La verdad ¿Y el calamity cuando? ¡Cállate, imbécil! ¡Qué buen juego, Esequiro! Mira, mira, mira No, no, pues no te pongo la kill Pues no te pongo la kill ¡Pide perdón, Ramón! Mira, mira ¡Pide perdón, Ramón! ¡Pide perdón, Ramón! ¡Perdón, no! ¡No hagas el pepo airroll de mierda! Dios No estáis contentos con nada 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 No os gusta ningún juego Todo el rato lo pasáis mal Sois gordos Sois feos Sois tontos Sois iletrados Me dais asco Ganas de vomitar Eso es lo que me dais Eso es lo que me dais Eso es lo que... Oye, espero que la serie, por favor Tenga mazo Contenido de PvE Y de muerte y de destrucción Que no sea una serie de roleplay Se lo voy a decir a Tanizen ¡Magicius! ¡Estás aquí, gordo de mierda! ¡Danos alguna pista de la serie! ¡Está aquí, Magicius! Dios, no está el puto Magicius Me cago en su puta madre Espero que la serie no sea de roleplay ¡O me voy! Que no me engañen Sí, nos vamos a Sekiro Nos vamos a Sekiro, chicos ¡Chicos! A tomar por el culo Joder, que tengo algo en el ojo Que me está molestando ¡Hostia puta, coño! Nos vamos a Sekiro A tomar por culo Y luego hacemos un paroncito para cenar Y callar, sobre todo ¡Vámonos! ¡Zikiru! ¡Vamos! ¡Mandito! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo que cambiar el, el ni modo! Vale God mod de Sekiro, día 3 ¡Sikiru! Ahí está God mod de Sekiro, día 3 Y tú, callarte la boca Gracias a todos los que apoyáis el Steam, chicos Os lo agradezco mucho, chicos y chicas Gracias a todos, de verdad A Cuesta Boy, a Formosín, a Melecos A Víctor Muchas gracias a Bord Que regalaba ahí dos tierunos Grande Bord Elútil Powa Drake Jorge Minak De Coro Craín Con las 5 subs también Grande Craín Muchas gracias, tío Espero que todo muy bien Gracias, tío Muchas gracias a Adriana Muchas gracias a Josh Note A un variable cualquiera A Jumisán A María A Carladeo Muchas gracias a Jaimin A Rushan Senpai A Cox A Moicano Rojo A mi abuela fumándose un pelícano Muchas gracias, chicos A todos ¿Qué coño tengo que hacer? ¡Kakimbo! ¡Grande! Muchas gracias por la tienda A ti también, tío Muchas, muchas gracias ¡Gracias!